Ahora carga, ahora carga. Hola a todos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Espero que vaya magníficamente bien. Tenemos un mapa gigantesco, como pueden ustedes ver, de la maravillosa gente de Chepecu. La versión... Chepecu tiene como muchos canales. Uno de ellos es de ciudades rollo sci-fi, otro es de ciudades de fantasía, y esto se llama Burbu, o algo así, que básicamente son los mapas gigantescos de ciudades enteras, que, como podemos ver, tardan mucho en cargar, pero no se preocupen, que cargarán. Estoy convencido de que cargarán. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Espero que vaya magníficamente bien. Para ustedes ha pasado poco tiempo, para nosotros ha pasado mucho, entonces nosotros encantadísimos de volver otra vez a estar por aquí, de volver otra vez a hablar con ustedes y poder llegar a la ciudad de los bardos, que tanto tiempo teníamos ganas. Ha sido increíble porque en un instante hemos estado montados en barcos en ceros, hemos estado montados en barcos en Dragonlance, hemos estado en un tren gigantesco, larguísimo, en Everron, y cuando nos hemos bajado nos hemos ido a un barco volador, y ya afortunadamente vamos a empezar a llegar a ciudad por todas las campañas. O sea que en todas las campañas hemos tenido un arco de diferentes versiones de medios de transporte, acorde al sharing que estábamos tal, que la verdad es que ha sido increíble. Pero bueno, está magnífico, qué bonita la ciudad, qué ganas de ver que tenemos por aquí. Me acompaña Viol aquí presente, un servidor, Gael, Astoria, Asterion y Tildom. Gael está a Roza intentando arrancar la cámara, ahora llegará Astoria, nos acompaña Chibi, súper otoñal. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo recuperándome de una gripe. Ya te veo, ya te veo. Perdón, no recuperándome de una gripe, recuperándome de un speedrun de gripe. ¿Cómo es un speedrun de gripe? Cuéntame. Me he hecho un speedrun, all hit, any percentage, survival optional. Porque me he puesto malísima rollo niveles de dolor en las articulaciones de cuando me dio el COVID. Pero lo he pasado todo en 48 horas y ahora ya estoy bien. Solamente tengo un poquito de... en la garganta, pero ya voy guay. Entonces ha sido un speedrun de gripe. Está amazing, está amazing. ¿Qué tal, Laza? ¿Cómo va eso? Bien, vengo un poco traumatizado. ¿Qué ha pasado? He estado jugando al Fortnite con cabra. Esta tarde. Ha sido una experiencia curiosa. ¿Era la primera vez que jugabas o qué? No, que va. Jugaba hace un montón de años. Lo que pasa es que de vez en cuando a cabra y a mí nos da por darle al Fortnite una tarde y a ver lo que tardamos en desinstalar el juego. Y efectivamente hora y media ha sido esta vez. Hora y media haber desinstalado el juego. Sí. Está bien. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué ha sido? Pues a ver, a cabra por lo visto el juego le va fatal, a pesar de que es un juego que lo puede tirar cualquier Game Boy. Y bueno, porque al principio te ponen con bots para que parezca que sabes jugar, pero luego empiezan paulatinamente a meterte jugadores de estos que llevan 12.000 horas y te construyen una mansión. Bueno, estamos jugando en un modo sin construcción. Pero claro, después ya de que nos humillaran varias veces, pues cabra se ha quedado sin ganas de seguir. Llevaba un montón de horas de stream y ha dicho, yo lo dejo aquí. Entiendo. Fue bastante bien. Ha sido curioso. Bueno, y nada, eso, pasando ya un poco de fresquillo por aquí. Está guachi, está guachi. Tarda en llegar a Levante, pero llega. Te veo ahí ya con la suadera. O sea que, oye, correcto. Acabo de ponérmela así. Empezaba a tener fresco. Magnífico, magnífico. Yo empecé con frío, pero me he atemperado. O sea que, oye, ni tan mal. Y José, ¿qué tal por ahí? Aquí estamos muy bien. Con ganitas, con ganitas. Dejo mal. Sí, sí. Hay que... Teníamos ganas. Nos ha contado José. Esto lo voy a decir así en petit comité, solamente para la gente que no se salta la previa. Nos ha contado José que esta parte que se nos viene es un poco spooky. Porque la había planeado para septiembre y para octubre. Vamos a ver qué tal. Porque quería que coincidiera un poquito con la spooky season. Pero perdisteis o perdisteis y hicisteis cosas. Y nada, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si conseguimos crear una atmosferilla un poquillo divertida en este nuevo arco. Es el segundo arco del anime este. O sea, vamos a ir explorando cositas. Está magnífico. Pero bueno, no hay nada más terrorífico. No hay nada más duro que escuchar ese hielo rompiéndose de cómo van descongelando a María Carey. Así que para mí noviembre es más terrorífico que octubre. Para mí octubre es disfrutón. Ja, ja, los spooky skeletons, las calabacitas, tal cual. Noviembre, cuando ya llegas el día uno y empiezan a aparecer fotos en un media marketing que ya han sacado el árbol de Navidad. Esa es la verdadera spooky season para mí, la verdad. Es como, tío, es uno. No, no, yo lo voy a montar mañana. Dios mío. El pan de muerto todavía está blando, Chibi. Todavía está blando. Que me da igual. Mañana voy a ir al Ikea, además, a comprar decoración navideña. Porque llevo dos años que la gente ansia la compra a principios de noviembre y llego yo en diciembre y ya no hay. Así que este año he dicho, se acabó hasta aquí. Y mañana voy a montar el árbol, a por decoración navideña y a poner ya mi casa full Merry Crisma. Está muy bien. Está bien, está bien. Gente, va a laggy, no sé qué le pasa, no sé qué está ocurriendo. No se me ve. Igual es Twitch. Yo me veo en OBS. En el Ninja está ya la rosa. En el Ninja se le ve. Os oigo como el culo, eso sí. Estoy por bajar a por los otros auriculares. Procede, procede. Es verdad, yo tengo el stream a 360 y también me hago como el culo. Sí, sí, no sé. Está como con un perrito muy bajo, no sé por qué. Pero Twitch hoy va a regular, sí. Sí, en el móvil iba mal. O sea que no sé si va a petar. Antes estábamos, antes hemos abierto dos directos mientras merendábamos y no se veía ninguno. O sea que... No, se veía su error. No sabría decir si es eso, si no es eso. Acabo de meter la cámara de Rod. Ahí estamos yo. Acabo de meter la cámara de Rod y no se veía. Voy a ir por los otros auriculares porque es que os oigo... A ver. Vale. Y ahora pues bueno, ahora se irá equilibrando. Quiero pensar que a medida que empecemos se irá equilibrando. Otra cosa que puedo hacer es intentar bajarle un poquito el bitrate, teniendo en cuenta que estamos haciendo una partida de rol y ya estamos jugando al Overwatch en 4K 20-50 creo que vamos a poder aguantar una emisión un poquito más baja. Pero... No parece que estés perdiendo frames ni nada. Ya, es lo que digo. O sea, aquí me pone que llevo un 0% de frames tal. O sea que no sé. Vamos a tirar con esto. Si se equilibra, se ha equilibrado. En caso de que no se haya equilibrado, igual es cosa de Twitch. Pero vamos a mantenerlo así. Mientras se nos escuche bien y se vea la música y todo esto, con eso estamos fansys. Y bueno, voy a hacer aquí unos cambios. O sea, yo es que a mí en el OBS, ¿sabes? Yo voy aquí haciendo los cambios de cámara y van guay. Igual un poquito choppy, pero sí que es verdad como que no se queda pillado. Entonces vamos a dejarlo y con algo de suerte irá mejorando. Y en caso de que no, pues ya lo voy toqueteando mientras estemos con la esta. Pero bueno, Peña, déjenme que ponga aquí nuestro maravillosísimo... ¿Dónde está mi...? ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué? ¿La canción del Will Arms? ¿Me la han quitado? No puede ser, tío. ¡No! Yo necesito mi opening de Will Arms. ¿Sin eso qué? ¿Sin eso no tenemos nada? Se cancela la sesión. Un segundín, un segundín. Will Arms. Tío. Voy a hacer un piso mientras. Mi opening del Will Arms. Maldita sea. Opening. Vamos a... Vamos, vamos. Opening de... Esta es la oficial. La oficial no la quiero, que me pegan. Que me pegan un puro. No hay una cover. No hay una cover por aquí. Así guaparda. Opening lead from Will Arms. ¿Esta me sirve? Acertamos pulpo. Acertamos pulpo porque... Acertamos pulpo. La última vez que jugamos Link's Day de Dragonlance, si ustedes lo recuerdan, estábamos a bordo de un barco y a bordo de ese barco, nuestro querido director de juego tenía una serie de ideas de lo que iba a ocurrir en ese barco y nosotros le dijimos, guau, qué ideas más interesantes. Y si le hacemos una fiesta sorpresa a Asterion porque es el capitán y estamos una hora y media cocinándole un jabato que haya tal. Y bueno, pues básicamente nos hicimos una side quest nosotros solos que la verdad que fue magnífica. Estuvimos ahí. Estuve ahí yo metiéndome en las cocinas, en las mentes de otros elfos de hace mogollón de tiempo para poder pillar la proficiency de cómo se cocinaba y no se cocinaba. Volverá la proficiency a historia o a lo que estuviese antes en la siguiente, pero por ahora estábamos ahí. Después de esto, Gael y Asterion se pusieron también a entrenar juntos y Asterion dijo que estaría muy guay el hecho de comer prácticamente todo lo que pudiesen comer en todas las dragolas, en todo Kryn. Entonces Gael dijo, yo quiero comer cromedario y Asterion, el hipopótamo es carne o es pescado. Estuvieron ahí hablando y tuvimos una escena muy bonita, muy emotiva en la que Asterion le pidió a Astoria que si por favor le podía enseñar a leer y a escribir porque quería hacer una lista con Gael para ir tachando todas las carnes que iban a comer y Astoria le dijo que por supuesto que sí. Momentos emotivos, momentos bonitos, toda la gente aquí haciendo sus New Year Resolutions, pero realmente como resoluciones de nueva aventura que comienza. Y tuvimos un momento chungo, un momento tenso cuando pudimos volver otra vez a hablar con el Capitán. No con el Capitán en funciones, sino con el Capitán Actually, de Capitán. Y Cuerno Roto ya no solamente tenía roto el cuerno, tenía roto también un poco el espíritu. Cuando hablábamos de esa tortuga gigantesca que estuvo haciendo sus cosas en el cielo y que pues casi revienta el embisteolas, nos encontramos con que pues bueno, tocó un cuerno y al tocar un cuerno voló parte de su alma para parar esa tormenta mágica que parecía que nos estaba destruyendo y eso pues le ha envejecido un poco. Estaba tirando a cansado, necesitaba recuperarse y parecía que cuando se recuperase al 100% no iba a ser el Minotauro que había sido ni tan solo un mes antes. Le dio unas palabras, unos consejos a Asterion, le dio unos consejos al resto del equipo y básicamente nos dejó en la ciudad a la que nos dirigimos, la ciudad de los Bardos, donde el embisteo la sacalló y pues Asterion, Astoria, Gael y Viol bajaron del barco. Gael y Viol para ir a por su túnica blanca, Gael para ir a por su membresía dentro de la orden, dejarse un escudero y empezarse un caballero de Solamnia y Astoria y Asterion pues con sus cosas dentro. Astoria todavía buscando venganza por los que acabaron con su villa y con su familia y Asterion buscando ser el mejor Minotauro que pueda y guardando a esta nueva encontrada familia en este grupo de amigos que a pesar de que llevamos solamente nueve sesiones ya han compartido muchísimas, muchísimas cosas. ¿Y cómo es la música ahora? ¿Música animada, música triste, música tétrica? ¿Qué está pasando? Ponme la música que te he pasado esta mañana, si la tienes. Por supuesto que sí. Acércate un poquito al micro, mira a ver que tengas bien la... ¿Bien? Bien, sí. No sé si es por la distancia o es la noise gate que está dando por saco, pero cualquiera de las dos está bien. Vale. Ya lo tengo más cerca, no lo puedo tener. Ya va fluido el stream. Tío, la tenía aquí. Canción de los bardos, baldos git 3. Me la he pasado por WhatsApp, ¿verdad? Sí. Vamos a cogerlo desde aquí. Va a ser más fácil. ¿Cómo está cargando el WhatsApp y cómo no carga? Es impresionante. ¿Me la puedes pasar por Discord, por favor? Vale, espera, espera, espera. Ya cargó, ya cargó, ya cargó, ya cargó. Y se ha quedado ahí rollo tiki, tiki, tiki. Vale. Ahí estamos. ¡Ready! ¡Ready! ¡Pum! Ya está la lista. Maravilloso. Pues, esto es lo que tenéis ahora mismo delante. Después de tantos días a bordo de Lempisteolas, que has recordado que llevamos nueve sesiones, que ha pasado mucho tiempo, que en realidad para vuestros personajes han pasado apenas 13 días desde que os conocisteis. No ha llegado a dos semanas. ¡Wow! Después de haber vivido vuestras aventuras a bordo de Lempisteolas, estas tormentas que han amenazado con vuestras vidas, después de todos estos conflictos que habéis estado viviendo en el pueblo de Balinagic, por fin llegáis a cubrir la primera etapa de vuestro viaje y aquí os encontráis. Habéis llegado a la barca, justo acaba de llegar al puerto de esta ciudad, que ahora mismo respira alegría, respira movimiento, respira fiesta. Veis que está lleno de banderolas, las típicas guirnaldas con banderitas de colores y con cintas que están flotando con el viento. Escucháis el movimiento de los muelles, escucháis mucha música por diferentes lugares. Mientras os acercabais veíais farolillos de luces que se estaban apagando por la mañana, pero sorpreis que está la ciudad engalanada, el movimiento, el ruido y un poco lo que recordabais, que la fecha mismo es el 17 de diciembre, está ya acabando el año y en unos días, en apenas unos días, el 23, se celebra Jule, que es la gran fiesta del solsticio de invierno. Para aclararnos, Navidad, es una fiesta en la cual el fin del año es el día más corto del año, la noche más larga del año, es una noche, podemos hablar de muerte y de resurrección, es cuando muere el sol, pero a la vez cuando todo el mundo luego recuerda que vuelve con más fuerza, en la perspectiva de que a partir de ahora los días son más largos y que vuelve la luz, que vuelve la alegría, que vuelve un poco a la vida, a esta tierra castigada que es Grimm después de tantos años de penurias, después de que los dioses lanzaran una montaña llameante sobre todo el mundo y se produjeran las penurias que ha sufrido el mundo hasta ahora. Y ahora mismo es eso, lo que notáis ahora mismo cuando entráis en la ciudad es toda esta energía de música, de historias, del color, el olor a comida, el ruido, el bullicio. Es un contraste enorme después de lo que habéis visto en Balina, que era una ciudad un poco hundida, un poco oprimida, un poco triste, alicaída, derrotada. Pues ahora llegáis a una ciudad que es todo lo contrario, es vida, es vitalidad, es optimismo, os llena de energía y esa energía os impacta. Estáis ya, justo acabáis de llegar al puerto y esa energía la tenéis ahora mismo que os está recorriendo, no tenéis la electricidad en el ambiente. Veis como según vuestra barca llega al puerto, se acerca a vosotros un hombre aspecto tranquilo, vestido de forma simple, con unas ropas de color marrón, con algunos adornos en rojo, tiene una cinta en rojo, y sí tiene en la cinta una pequeña insignia, que es de dos remos cruzados, y se acerca a vosotros. Un momentito, que vi el nombre. He perdido el nombre, y lo tenía aquí apuntadito, aquí está. Y dice, saludos viajeros. Soy mi Reket, el maestro del puerto. Saludos. Yo miro a Asterion, cuando eres el capitán. ¿Cómo? El niño es el que habla, entiendo. Hemos hecho algo mal, acabamos de llegar. No, 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 sencillamente tengo que llevar un registro de todas las embarcaciones que llegan, y, bueno, por saber vuestros nombres y qué vais a hacer aquí. Y, claro, está el tema de la tarifa, de la barca. ¿Qué tarifa? ¿Cómo que tarifa? Tenéis una barca atracada en el puerto y eso no es gratis. ¿Pero no se había ido el Mr. Olas? No, es la barca. Es la barca. Ah, la barca nuestra. Claro, solo como nota, normalmente las barcas, en blanda, te lleva alguien al puerto y luego te devuelve, o sea, te devuelve la barca al barco. No, no, pues sabéis que la barca se ha quedado aquí. Tenemos dinero. En plan, creo que sí, ¿no? Tenemos dinero. Tenemos que utilizar el carisma. Sí. Puedes intentar. Vale, solo como nota, Hildo, no veo el mapa. No ves el mapa. Actualiza, actualiza. No, solamente veo como una especie de camino. Actualiza F5. Actualiza, sí. Me va a volver a tardar la vida en cargar esto. No debería tardar tanto, porque al principio lo que hace es cargarte todo el caché del mapa. Y claro, es que tenemos un mapa ahora mismo que es 16K. Es un mapa enorme y animado, además, o sea que... ¿Animado? Sí. Que tiene un buen carisma. ¿No está animado? Yo no veo nada. Ah, pues no está animado. No, no está animado. ¿Qué está animado? Pero es bestial. Este es justo o no, este es justo o no. Le puedes poner fueguitos tú por encima, pero este es justo no. No, 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 pero este pensaba que estaba animado. El agüita estaba animado. Bueno, de igual. ¿Qué me dices? Los tochos no los animan porque como los animen no cargan la vida. Pero bueno, que es un mapa en gigantesco. Bueno, continuar, que lo veo en el stream si no pasa nada. Pues eso, que dice, bueno. ¿Y de dónde venís? Y dice... Asterion termina de anudar la barca al muelle y se incorpora. Y dice, ¿puedes apuntar? Asterion, capitán provisional del embisteolas. A chiquito. Es poco pertencioso para una barca, pero... Se rascas así un poco la cabeza. Menos que nuestra barca cae. Repeto. Pero ahí puede haber una buena historia, interesante. Y apunta. Dice, capitán asterion del embisteolas. Y entre paréntesis. Te asiento con la cabeza. Dice, bueno, no sé, ¿a cuánto tiempo os vais a quedar? ¿Venís a la fiesta o...? ¿Hay fiesta? ¿Qué fiesta? Dice... Es Julia. Es Julia. Es Julia. ¿Habéis venido a la ciudad de los barros, a la ciudad de la alegría, a la ciudad de la música? En una de las fiestas más importantes de la año. Yo había escuchado como cuentos de este sitio y me han dicho que hay fiestas todos los días. ¿Es verdad? Dice... Bueno, digamos que somos una población animada y alegre, llenas de historias. Viene muchísima gente. Y siempre hay cosas interesantes que hacer. Dice, siempre vais a encontrar fiestas, siempre vais a encontrar alegría, siempre vais a encontrar algo que hacer y a gente interesante la que hay que conocer en este lugar. Somos una ciudad de paso, un puerto en el que viene gente que va hacia el norte, que va hacia el sur, que va hacia el este, que va hacia el oeste. Y viene mucha gente buscando historias, buscando aprender. Y estamos muy orgullosos de nuestra ciudad. Pues en principio veníamos de paso. A lo mejor pasamos algún que otro día en la ciudad, pero no sabemos cuándo vamos a regresar a por la barca. ¿Hay alguna tarifa para ese caso? Dice, bueno, os puedo dar una tarifa extendida, que es una plata a la semana. Mira el resto del grupo. Otra cosa que podéis hacer es intentar... No sé cuánto apego le tenéis al Embisteolas. Con ese nombre lo imagino que mucho. Pero podríais, si no sabéis cuánto vais a tardar, podríais venderla. Oh, yo te había entendido, ¿no? El Embisteolas no es esta barca. No, no, no. De hecho, esta barca es parte. Es parte del Embisteolas. Comparte su historia, comparte su espíritu. Y comparte a su capitán. Y me giro y señalo a Asterion. ¿Por qué no habéis atracado el barco? ¿Dónde está? Y se ponen así, intentando mirar a lo lejos para ver si... Tenían prisa. Digo, claro, tenían prisa porque tenían que volver otra vez al Mar de la Sangre y a las tierras del Norte a seguir haciendo grandes hazañas. Era un barco hasta arriba de minotauros. Dice, ¿minotauros? ¿Venís del Mar de Sangre? Dice, ¿y por qué no han atracado? Dice, la cantidad de historias que podrían contarnos. Habría sido maravilloso. Dice, bueno, 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 bueno. Esto no puede faltar. Dice, yo os recomiendo, os recomiendo. Ya que sois nuevos y venís aquí, podéis pasaros por las tres cuerdas para contar historias. Es una de nuestras tabernas locales. Y es donde va todo el mundo que tiene que contar una historia interesante. Vais a compartir todo y, por supuesto, tenéis que ir. Si vais de mi parte, decidle a la posadera, a Miriam Sonata, que os envío yo, que os envío yo. Y os hará algún precio. ¿Cómo os llamabais? Dice, yo soy Rekem. Rekem. Hace una referencia, una reverencia bastante florida. ¿Y son bien recibidos los minotauros en esta ciudad, entonces? Dice, nunca los hemos recibido. Nunca ha habido minotauros tan azul. No. Dice, habría sido espectacular. Habría sido la comidilla de todo el festival. Se habría hablado de esto durante semanas, meses. O tendré que decirse la tripulación. Dice, pero sin duda, si habéis viajado con minotauros, te mira a ti con el casco este con cuernos y esta forma un poco diferente que tienes de vestir, Astarion. Dice, y sin duda, si lleváis mucho tiempo navegando con ellos, sin duda vos, podríais contar historias maravillosas de las lejanas tierras del norte. Claro que sí. Nos acercaremos a la taberna, seguramente. Dice, maravilloso. Dice, pues lo que digo, decidle a Miren que venís de mi parte. Que os envío yo directamente. Que os ha enviado directamente. Miren Sonata. Miren Sonata. Las tres cuerdas. Dice, no tiene pérdidas. Entonces ya solo nos quedaría, y me giro y señalo al Mini en Visteolas, digo, solo quedaría ponernos de acuerdo sobre el precio del gran Mini en Visteolas. El Surcaorillas. El Surcaorillas. El Surcaorillas. Ahí, no. Bueno, yo podría hacer alguna pregunta si alguien necesita alguna barca, con una pequeña comisión. Podría intentar renderosla, creo que tardemos dos o tres días, puede. Por mí no habría problema. Si os parece, ya. No tenemos planes de volumen. Confío en que saques buen precio. Tiene mucha historia esta barca. Por ejemplo, contadme, contadme. ¿Habéis cazado? Digamos que ha vivido muchas masacres. Podríamos decir así. Masacres. Sí, es cierto. Los minotauros tienen fama de ser un pueblo guerrero y un pueblo peligroso. Esta barca ha sobrevivido al mismo tiempo. Un asalto de desaguaguines y... ¿Cómo se llamaba? La tortuga gigante. Perdón. De la tortuga de Ceboim. Eso. Y una furia... La diosa de las tormentas. Una furia de la tormenta mágica de Ceboim. Suena espectacular. No creo que si cuentas eso, a gente le va a interesar más. También estuvo presente durante la persecución contra Fera Calas de Sangre. Miembro del Imperio Minotauro. Fugitivos, pirotauros, historias de piratas, tormentas mágicas, dioses antiguos... No sé si sois unos embusteros o unos grandes cuentacuentos, pero me gustáis. Y vais a encajar muy bien en esta ciudad. Tenemos de todo. Dice... Si os parece bien, vamos, gestionaré la venta de vuestra barca. No os cobraré el muelle. Y si queréis pasaros por aquí dentro de un par de días y tendré vuestro dinero listo. Dice, pues incluso me quede yo esta barca. Se acerca un poco. La mira y dice... Sí, huele. Huele especial. Huele diferente. Claro que sí, Recken. Y te doy como un golpe así en la espalda. En plan, como un poco ya extremando confianza, ¿sabes? Que no sé cómo es de corpulente o sea, Recken, pero en plan... Con potencia. Lo deje inconsciente. No, inconsciente no. Pero en plan, el típico que dices, hostia, es fuerza, ¿sabes? Pana. Hace así un poco... Un poco así. Le sacas... Tú eres muy alto y eres corpulento y... Le sacas su buena cabeza. Me parece a mí, unos 70 más o menos. Pues, madre mía. Y es más o menos delgadito. Ah, pues... Pero hace así un poco y dice, bueno, está igual. Es que no controla la puerta en Recken. No sé si queréis saber algo más. Si queréis ir directamente a las tres cuerdas, no tiene pérdida. Solamente tenéis que salir del puerto, tomar la primera calle a la izquierda, luego la derecha. Seguiréis con la... Seguiréis con la... Atravesáis un pequeño... Un... Perdón. Atravesáis un pequeño... Un pequeño mercadillo con cosas de puerto. Y vais a ver, es el edificio... Un edificio de piedra tirando a rosa. Con rosa y blanca. Es bastante llanatismo. Os lo voy a marcar en el mapa para que lo... Para que lo veáis. Pues... ¿Cuál es la especialidad del menú de esta ciudad? Empezamos. Es lo que has puesto en blanquito. A ver, sí. A ver, adelante. Es la taberna New Text. Sí, vamos. Ahora. Que no sé por qué... Ahí está. ¿La ves? Las tres cuerdas, sí. Las tres cuerdas, sí. ¡Qué locura! ¡Este mapa! Escucha, este mapa es gigante, ¿eh? Yo no puedo hacerte un bien, me cago en ti, puta. Puto mousepot de este. Me tuve que comprar un ratoncito. Esas las tres cuerdas. ¿Qué le has preguntado? ¿Cómo ya? ¿Exactamente? La especialidad del menú. El menú, en plan, lo que se come aquí o lo que es más famoso de comer aquí, en plan... ¿Qué nos recomiendas comer? Es lo típico de la zona. Efectivamente, eso. Pues, es que somos un... Al ser una ciudad tan multicultural, que viene gente de todas partes, pues tenemos un poco de todo. Ahora mismo lo que están de moda son unas patatas picantes que hemos importado del pueblo de Solás. ¡Oh, picante! Hay una posada ahí muy conocida que se llama El Último Gar, que tiene una... Su posadero Otec, que es bastante conocido por allí, pues ha creado una receta de unas patatas medio cocidas, medio asadas, con un toque picante espectacular. Y ahora mismo se están poniendo de moda. Han venido muchos viajeros de las llanuras de Amanasiña y por ahora, y se han puesto de moda. Pues gracias por la recomendación. Nos pasaremos por allí, también. Hay demasiadas cosas que hacer aquí. Estoy entusiasmado. Tenéis de todo. Ya os digo, se está preparando todo para la fiesta de Yule. Tenemos ahora mismo música, tenemos ahora mismo espectáculos callejeros, más de los habituales. Y, por supuesto, tenemos todo lo que tiene la ciudad de por sí. Tenemos la escuela de bardos, tenemos la posada, tenemos a nuestros gnomos locales que hacen instrumentos mágicos y misteriosas máquinas tecnológicas. Incluso tenemos a nuestro propio mago. ¿Mago? Estamos muy orgullosos. Una maga. Tenemos a nuestra propia maga. ¿Has oído, Yule? ¿Veis? Una maga. Una maga súper poderosa. ¿Pero súper poderosa o solo poderosa? Dice, todos los magos son poderosos, a los que hay que tener respeto. Podéis ver su casa justo ahí. Y os señala en el mapa, veis que justo al noreste del puerto hay una pequeña islita con una casa. Una pequeña peninsulita. No sé si podéis ver el mapa. ¿Es esta que estoy marcando? Exactamente esto. A ver, os puedo marcar ahí. Ah, vale. Se ha movido, ¿no? Se ha movido, eso. Os señala ahí y dice... Ahí es donde vive. Su nombre es... Ionara. 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 ¿Te suena de algo, Yule? No, no me suena. Es... Ionara. Ionara Estrella Roja. Estrella Roja. ¿Veis? Si os fijáis bien, haced una tirada de percepción. Oh, vale. Está un poquito lejos, podéis hacer una tirada de percepción. A primera tirada de la sesión. Dios mío, qué ilusión. Ionara. Ionara. Eh... En las luces y en las luces y en las ruedas con obre, en todos, está llamando más la diferencia en la ciudad que en lo otro. Vale. Veis la... No se podría llamar exactamente una torre porque no es la típica torre de magos. Sí, es una especie de palacete con torreón. ¿Vale? Está... La piedra es gris. Es un aspecto bastante sobrio el edificio. Pero sí os llama la atención que veis justo arriba del todo como que el torreón tiene en el tejado una abertura y se ve un pequeño tubo metálico, de enormes dimensiones, que pasa por ahí. Casi parecería que es como los telescopios que tenéis chiquititos. Estos telescopios que utilices Altamara, este telescopio que tú tienes, Asterion, pero de un tamaño... Catalejo. Es un catalejo, perdón, un catalejo, perdón. Es que cuando he dicho telescopio chiquitito así, ¿what? Pero de un tamaño descomunal. O sea, es una cosa tremenda. El tubo es de engano y esto es, pues a lo mejor la... Tiene un metro, metro y medio de ancho el tubo. O sea, la estructura de metal. Y está apuntando hacia arriba. Y dice, ahí vive, se llama Aionara Estrella Roja. Estamos muy orgullosos de él. Es nuestra maga. Lleva aquí muchos años y es una gran sabia. ¡Oh! Asterion se dirige a Viol y le pregunta... Viol, ¿crees que podrías hacerle alguna consulta para tu misión? Sí, podría. Sí, vamos a conocerla. ¡Guau! Yo quiero conocer a otra maga superpoderosa. Yo quiero mirar por el catalejo gigante. Pensaba que estabais... Dice el catalejo gigante y digo, ah, claro, el catalejo gigante. Por un momento me ha extrañado mucho que dejase de estar hambriento de comida y estuviese hambriento de conocimiento. Pero claro, entiendo que... Y veo el que tiene la mano, el que tiene el cinturón. Digo, entiendo que tu curiosidad te puede más que el estómago. Al menos por ahora. Hay que creerle. Vale, yo tengo un... Yo tengo un... Quiero hacer una cosa. ¿Puedo mandar a Bran a que mire por la ciudad a ver si ve algo extraño? Hombre, en un principio es un cuervo normal y corriente. O sea, puede sobrevolar la ciudad y... Eso, eso, en plan de... Y que me reporte... Normalmente las ciudades que tienen tanto frontal suelen esconder cosas feas en callejuelas, en... ¿Sabes? En plan de tener cosas turbias. En plan de, quiero enterarme si hay algo turbio por aquí cerca. Un barrio de estos chungos o algo así. Un peligro no inminente, pero sí rollo... Si vemos algo extraño o lo que sea, que nos diga Bran. Mantente alejada de esta zona de la ciudad, por lo que sea. ¿Podría mandar a Bran a hacerlo? Vale, sí, sin problema, sí. Se lo comentas, te mira y hace... Y hace... Se va volando. Y se queda el... El puerto está mirando y dice... Maravilloso, ¿está domesticado? Yo no diría que está domesticado. Simplemente tenemos objetivos en común y... Le he cogido, cariño. Vale, vale. Nunca había visto un cuervo de mascota. Aquí somos más de perros, gatos, gilgueros. Hay muchos. Y... Bueno... No se entretengo más. Tengo... Uy, ya tengo mucho que hacer. Acaba de llegar otro barco. Nos veremos por ahí. Y dice... Recordad, en dos días. Y se va. Y justo acaba de entrar otro barco. Este es un barco un poquito más grande, pesquero. Y se va corriendo también a... A saludarles. Y de hecho le oís y dicen... Buenos días, viajeros. La misma bienvenida que se da a vosotros. Y se dirige a hablar con... Con ellos, si os quedáis, ahora sí, los cuatro en el puerto de Wood Bay. Muy bien. Más bajo el... El hombre este. Me ha quedado bien el requén. Es bueno en su trabajo. A ver si nos saca un buen precio por la barca. Hombre, debería. Teniendo en cuenta la historia que tiene. Claro, claro. Como si lo hemos vendido. Es espectacular. Buen trabajo. No hemos mentido. No hemos mentido. En verdad no hemos mentido. O sea, tampoco es que... ¿Sabes? O sea... Bien hecho. ¿A dónde queréis dirigiros primero, entonces? A mí me interesa meterse a la torre con la maga, obvio. Pero podemos ir primero a la Casa Rosada, si queréis. Sí, deberíamos por lo menos asegurar un sitio donde dormir. Primero la posada y luego ya... Y enteramos de ir a investigar. Algún, yo qué sé. Algún transillo o algo así con el que entretenernos. No sé. Pero sí. Dudo que nos falte entretenimiento en esta ciudad, la verdad. Yo sé. Yo ya estoy un poco abrumada. Abrumado. Perdón. Bueno, a ver. Muy bien, pues... ¿Cómo queréis? Me parece bien. Vale, vamos a pillar habitaciones. Y luego ya vemos qué hacemos y ya está. Me parece correcto. Y tened en cuenta, yo ya no tenéis por qué considerarme el capitán. Soy uno más de vosotros. Se pone súper serio diciéndolo. Bueno, agradecidos de que el capitán haya decidido honrarnos con su presencia en los meros barracones. Puedes hablarme normal también, Astoria. Con humildad. Sabes que me encanta meterme contigo. Muy bien. Salís del puerto e inmediatamente os metéis dentro ya del bullicio de la ciudad. Vais andando por el puerto y pero justo antes de salir os llama la atención una señal que está colocada justo a la entrada de la... Justo a la entrada... Bueno, a la salida del puerto y la entrada de la ciudad. Que es un cartel que es una especie de vara que termina en una V, ¿vale? Como si fuera una horquilla. Y tres signos de exclamación y subrayado varias veces. Ok. ¿Qué ponéis ahí? No pone nada, es simplemente eso. Es una horquilla. ¿Una horquilla con tres signos? ¿Qué es exactamente? Es como una especie de tenedor de dos puntas. En V. En V. Ah, vale. Varios signos de exclamación y subrayado varias veces. Es una especie de advertencia en color rojo. En el cartel. Vale. Voy a... Astoria se queda mirándolo y dice en plan de... ¿Necesitan gente de... ¿Establos? ¿Hay algún marinero por aquí que vamos a preguntar? Sí, hay gente. Está lleno de gente. O sea, esto es súper bullicioso. Digo... Como marino yo, ¿no es algo que pueda conocer como marino? Nunca has visto ese gesto. Vale. No se ve, está en blanco. No se ve. Ah, no se ve. Cércalo, cércalo. Es que... ¡Uuuh! Está muy quemada. Está quemadísimo por la luz. Ah, no. Bueno, tengo un rotulador con... ¡Pak! Bueno, pues preguntamos. Espérate, lo hago yo. ¿Puede eso? ¿Por qué no? Bueno, es eso. Es un palo con una V. Así, en el extremo. Ah, vale. Vale. Como una Y. Sí. Una cosa así. Como una Y con un palito muy largo. Sí. Vale. Y luego, como muchas exclamaciones, subraya. Muchas exclamaciones, subraya. En rojo. Vale. Digo, señora, disculpe. Y me giro yo que sea una pescadera o algo así. Disculpe, sí. Sí, dice, sí, sí. ¿Os puede quedar? No entendemos esta señal. ¿Qué significa? Kenders. ¿Cómo? Kenders. 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 Tenemos una plaga de Kenders. En el resto pasa siempre que hay una de estas fiestas. Bueno, siempre hay Kenders por ahí. Pero ahora hay muchos, especialmente. Entonces, a los viajeros nuevos les advertimos que tengan cuidado. Con sus bolsillos, imagino. Con todo. Con todo. O sea, con los Kenders no se puede... Siempre hay que tener mil ojos. Y son insuficientes. Ok. Entiendo. Voy a coger mi libro. Mi libro de conjuros viejo y libro de conjuros nuevo. Me los voy a poner en el pechito. Así que voy a llevarlos aquí, bien cerquita de la zona donde está. Y mi pouch que tiene todos los... Tiene todos los... Mis catalizadores arcanos me los voy a poner delante. Como si fuese una riñonera. Y voy a estar con mil ojos de todo. Nunca se sabe. Yo realmente lo que tenga yo para llevar las cosas también lo he intentado de poner delante. Por mi cajita, mis cosas, ¿sabes? O sea... Yo aseguro los millones de bolsillos que llevo. Y agarro a Viol por si me roban a Viol, claro. Imagina. Que te roban al novio. No me roban. Pero me roban. Y dije, bueno, ¿les puedo ayudar a uno más? Es que tengo mucho que hacer. No, no. Creo que por ahora está bien. Simplemente, bueno, vamos a verlo. Bienvenido en segundo. Y se va corriendo. Es super hacendosa. Tiene muchísimas cosas que hacer. Madre mía. Qué energía para ser una señora, ¿eh? ¿Quién pudiera? Sí, sí, sí. ¿Tú tienes mucha energía también? Mirando Astoria. Bueno. Astoria. Astoria, literalmente, se me va a llamar al pocho de... ¡Oh! ¡Me acabas de llamar señora! ¿No lo eres? Te has cogido un palo desde que estás suelto y le pegan el lomo en plan de... A mí me vayas a llamar señora. Por favor. Si estoy en la flor de la juventud. Pero leches. Ay, perdón. Que no soy tan mayor. Que solamente te saco un puñado de años. Es que como eras más mayor que yo, perdón, perdón. O sea, pero una cosa es ser un poco más mayor que tú y otra cosa es ser una señora. A la esterión, por favor. Yo quería ser educado solo. Nunca se le pregunta a la edad a una señorita. ¡Señorita! De acuerdo. Toma nota. ¡Uf! Se arrebuja la capa. Justo mientras estáis en esta conversación, justo el edificio que tenéis ahí enfrente. Este. ¿Vale? Sí. Veis que tiene muchas chimeneas, tiene muchas... Veis que en algunas partes la piedra está un poquito ennegrecida, etcétera. Y veis que de repente de un par de ellas empieza a salir un humo muy negro, muy negro, muy negro, muy negro, muy negro. Y oís un... No hay problema. Como una especie de explosión o algo. Y tiembla un poco la tierra así. Y ves que tiembla un poco la estructura, que hay un poquito de trocitos de piedra y polvillo. Y ves que todo el mundo alrededor hace así, se sobresalta un poco y siguen a su tarea. O sea, no le han parado demasiado, pero notáis ese estruendo. ¿Qué ha sido eso? Creo que... Eso es... Gnomos. ¿Habitual? Probablemente. Ingeniería Gnomas. ¿Gnomos? ¿Qué hacen los gnomos? Explotar cosas. Ingeniería. ¡Oh! Los gnomos, los conocéis, son una de las... Son raros. O sea, me refiero, no se ven mucho fuera de su hábitat, que es su propio país, que se llama El Monte No Importa. Llamado así. Llamado así. Esto es una anécdota muy divertida. Porque cuando los gnomos hablan muy deprisa. ¿Vale? Hablan muy deprisa y muy junto. Y tienen una especie de obsesión. Sus nombres no son Pedro, Juanito y Meganito. Sus nombres son historias. Las historias de la persona, las historias de su familia y las historias de sus antepasados. Entonces, los nombres de los gnomos ocupan varios volúmenes de libros. ¡Hostias! Y hablan muy rápido. Entonces, cuando los primeros humanos de Solamia llegaron a las tierras de los gnomos, les preguntaron que dónde vivían. Señalaron el monte y empezaron a contar el nombre del monte. Y a los pocos minutos de estar contando el nombre del monte, los caballeros de Solamia dijeron, no importa. Y los gnomos se quedaron tan flipados de que ese nombre tan largo lo pudieran condensar en dos palabras, que al final se acabaron rebautizando su monte como el monte, no importa. Entonces, también un dato que conoce Viol, porque es muy escribido, muy leído y escribido, es que los gnomos tienen 34 palabras diferentes para decir cuidado, dependiendo del grado de peligro que estén viviendo. Me gustan, me caen bien. Estos inventores me hacen explotar cosas, a veces ellos mismos. Entonces, son dos datos random que os puede dar Viol de que se conocen. Y los gnomos son inventores y son, en general, bastante recluidos. Viven en su monte, haciendo sus cosas, no se meten con nadie y nadie se mete con ellos, porque meterte con ellos puede implicar salir volando por los aires y perder las cejas por el camino. Y eso, pues notáis esa pequeña explosión. Nadie le ha hecho caso y sigue todo el mundo a su bola. El humo se espesa, salen bocanadas y luego vuelve a poner, luego vuelve a cambiar a su color habitual, a color habitual de lo que se esté haciendo ahí dentro. Oís de vez en cuando a lo mejor un tintineo, alguna cosilla, pero vamos, nada más. Ha sido un momentáneo hipo de explosión. Salud. ¿Alguno ha querido conocer a gnomos en algún momento? La verdad es que nunca he tenido, o sea, no sé. Son como muy pequeños, y sí piso uno. Sin querer. Sin querer, sin querer. Habrá que ir con ojo, habrá que ir con cuidado, sí. Voy a ir arrastrando los pies si vamos a ir a ver los gnomos, no me fío. No quiere aplastar ningún gnomos. Entonces, ¿cuál es el plan, equipo? A mí no me importaría ver qué están explotando. Vamos a los gnomos, luego la taberna y luego la maga. Hacemos maga, gnomos, taberna. Hacemos taberna, gnomos, maga. Creo que la idea sería asegurarnos de que tenemos un sitio para dormir. Sería lo responsable. Y luego ya podemos explorar la ciudad a gusto. Habla la voz de la razón, del equipo. Hay que hacerle caso. Pero que... Si acaso voy a seguir arrastrando los pies. El que decide siempre es el capital. Y me giro a Asterion. Bueno, ahora estamos en tierra. Yo creo que ahora deberíamos cambiar la cabeza de comando. A mí me parece bien... Sin ofender, Asterion. No pasa nada. Yo creo que lo importante es centrarnos en llegar a la posada. Asegurar una habitación. Y luego centrarnos en la misión y ir a hablar con la maga. Luego ya podemos seguir explorando las festividades y el taller gnomos. Me gustaría dar una vuelta. No he hecho mucho turismo nunca en tierra. Pues me parece correcto. Vamos para allá. Perfecto. Venga. He hecho un ojo al cielo. A ver dónde está Bran. Y a ver si me pilla de alguna manera. A verleves ahora mismo. Se está dando una vuelta por la ciudad. Y está revolteando. También ha llegado. Va a tardar un poquito. Porque es una ciudad grande y tiene que cotillear. Tiene que ir mirando. A lo mejor se cosa, mira. El chisme, el chisme. Así me gusta. Está dando una vueltecita. Tardará un poquito en llegar. Pero llegará. O... Bueno, luego hago un par de tiradas. No. Os dirigís entonces a dónde, hemos dicho. A la taberna. A la taberna. A las tres cuerdas. Sí. Muy bien. Pasamos por debajo de los raíles esos. ¿Vemos algo? Los que salen del taller Nomo. Exactamente. Son como una... Como se hubiera construido vagonetas. ¿De acuerdo? Sí. Y hubiera puesto, pues eso. Los raíles que vayan por encima de la ciudad. Para llevar mercancía. Que va directamente de una zona, de una especie de estructura que hay al sur. Que está muy cerca de la posada. Y directamente al taller de los Nomo. Vamos. O sea, es como que... Como una especie de... De... ¿Metro? Sí, sí. De metro. De algo rápido. Que va de un sitio a otro. Como el metro de... El que va... Monorail. El de... Monorail. El que va de Forhaz Aventor Venta. Pues un poco ese tema. ¡Ah! Nice. Buena referencia. Me gusta. Un puntito positivo para ti. De verdad que os odio a todos. Acabo de terminar... Acabo de terminar las subidas. Asterion tiene 36 puntos. Gael tiene 40. Asterion tiene 53 puntos de vida. Yo tengo 22. O sea, es que... Dios mío, de mi vida. Qué blandito estoy. Soy tu escudo, Rey. Es que quiero decir... Pero la madre que me parió. Yo soy yo de papel. Yo soy un guapo y quiero tener vida. Pues no. O cabeza o pectorales. Me faltaba... Ahora que dices este detalle... Gael, ¿a ti te preocupa un poco que en una ciudad tan grande y con tantas cosas, a ti te preocupa que Viol sufra daño? O sea, a ti eso es una cosa que tienes la preocupación ahí un poco en la cabeza de que vaya a ocurrir. O sea, hay que protegerle, evidentemente. Y sobre todo que es lo que acaba de decir, que está squishy. O sea, que a Viol de un par de sopacos... Pero yo realmente siempre estoy vigilando a Viol en plan, ¿no? O sea, siempre estoy pendiente de él, realmente. Sí, pero es que es una cosquillita especial, porque es la primera vez que estáis tan lejos de casa... Ajá. Estáis lejísimos, acaba de pasar lo del barco... Puede ser que a lo mejor le estén mirando mucho por su raza y todo el rollo ese y yo esté como sospechando en plan, a ver si, ¿sabes? ¿Le van a intentar hacer daño porque no saben de qué van o algo así? Yo siempre me he encapuchado. Yo he encapuchado cuando estoy fuera, sí. Ah, vale, vale, vale. Si no, tranquilos, que lo notaríais. Bueno, pues me pongo más protector de lo normal. Por eso sí, no lo notas. ¿Duda mi capa llama la atención? No, es una capa de cuervo, ¿no? Es bonita, es interesante, pero tampoco... Vale, por eso te digo, espera, llama la atención, porque no sé cuál es el código de la moda de esta ciudad. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si de estar demasiado... Joder, tía. A ver, han dicho que es muy maniado. O sea, en plan... ¡Ostras! Si algo veis en vuestro viaje, bueno, en vuestro viaje o en vuestro trayecto hacia las Tres Cuerdas, es que hay que ir de todo. O sea, veis enanos, veis algún elfo, pero muy poquitos veis, o sea, poquitos, pero veis elfo, que es una cosa bastante extraña y no ha sido humana. Veis humanos, veis... habéis visto Kenders, que están por ahí paseando y realmente la gente les rehuye un poco, pero ellos van felices y contentos, van, por la vida. O sea, y... pero ves a gente vestida de mil formas diferentes, pero sí hay una cosa que te llamas también, que es mucho color. Es una ciudad en que la gente viste de colores brillantes, viste de rojos, viste de azules, viste de amarillos, viste de verdes, llevan sombreros estrafalarios con grandes plumas y con cintas de colores. Entonces, llevan zapatos con hebillas brillantes y también llevan grandes capas de varios colores, incluso algunos tornasolados que va brillando al sol. O sea, es una ciudad donde sí hay cierto toque de moda, ¿vale? Es una cosa... parece que sí veis algunas corrientes de vestuario y no sé qué, y gente, pues un poquito, no diríamos estrafalaria, pero sí que les gusta llamar la atención. Es un poco buscando el espectáculo, buscando el exhibicionismo y el gustarse a sí mismos como visten. No sabéis si es una cuestión de estatus, si es una cuestión social, si es una cuestión de... sencillamente que les pueden gustar los colores. Es una ciudad súper alegre y súper contenta. Otra cosa que notáis cuando estáis viajando, andando hacia la posada, es que la gente se saluda mucho, es gente muy alegre, muy contenta, sea los buenos días, te tengo que invitar a algo, pues eso, veis que es gente con buen humor, gente amable, gente abierta, gente simpática, gente sincera. O sea, no tengo nada. Y en cuanto a quien llama la atención, ahora mismo el que llama la atención es el vigar de dos metros que tenéis con una armadura pesada, que es Gael, que es una cosa tremenda. A ver, uno noventa realmente, a dos metros, pero sí. Tengo una altura, tengo una. Llámala atención, llámala atención. Soy un armario, es lo que es. Por cierto, Gael, ¿tu armadura y todo esto la llevas expuesta o llevas alguna capa, llevas algo que ataque o...? Yo voy, o sea, yo no me estoy escondiendo de nada. Sí, o sea, yo estoy orgulloso de serlo, o sea, no creo que tenga problemas por ser un escudero de sola mía, ¿no? En plan... No, pero ¿cuántos? Yo creo que no, yo creo que Gael no estaría preocupado, estaría preocupado de proteger a Viol y él estaría en plan... Me da igual que... O sea, ni lo ha pensado, ¿sabes? En plan... Vale. O sea, de hecho, cuando estuvimos en la otra aldea, que era como... Buah, taparnos, ¿no? Que no nos vean de qué tal somos, de la orden, no sé qué. Pero a mí si no me dicen nada es como que él orgullosísimo de llevar su armadura. Sí, sí. Muy bien. Pues eso, pues eso es lo que veis cuando vais hacia la posada. Veis el movimiento, veis la alegría, veis el buen humor, veis el ambiente festivo que lo inunda todo. Y llegáis a las tres cuerdas. Las tres cuerdas no os perdéis porque os dieron las direcciones bastante directas y está bastante cerca del... Bueno, relativamente cerca del puerto, tenéis que andar un poquito, pero llegáis. Y aparte de la... De cómo es el edificio con esta piedra rosada y esta piedra blanquecina, un poco... Es cierto que tiene un estilo arquitectónico diferente, no es sobrio, es bastante recargado, bastante barroco. La puerta, bueno, la entrada tiene un porche y tiene varias columnas acanaladas con los súper decorados, estilo corintio, por así decirlo. Si conocéis los estilos clásicos de la arquitectura griega, pues está adornado con flores arriba, las volutas, el capitel y todo. Y hay un friso que representa un arpa de tres cuerdas, pero también justo al lado de la puerta veis un arpa de tres cuerdas que está tocando sola. Una melodía alegre, pero está en portada en la puerta de la posada y está tocando una melodía sola. Veis las cuerdas vibrar, pim, 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 y está ahí. Está... Un arpa de tres cuerdas. Gael flipa. Está tocando, o sea, no hay nadie tocándola. No hay nadie tocándola, es un arpa de tres cuerdas que está tocando sola. Puede ir Gael en plan rollo... Asterion también está flipando. Acercándose y hacer así con la mano en plan, para ver que no hay ningún truco por ningún lado, en plan, como relladito en plan... ¿Qué está pasando aquí? Es un arpa que está tocando sola, una melodía muy segura que está tocando sola. Asterion está con la boca abierta, en posición de sentadilla, señalando. Le tiembla la mano. ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? Astoria está muy separada en plan... Es... Mi amor. Bebé. Es magia. Bebé. Viajas con un mago desde hace dos semanas y te llama la atención un arpa. Digo, a ver, no... No igual, supongo. Pero sí, supongo que... Extiendo las manos, miro a todas partes para ver que no se esté como fijando nadie en mí. Y... Casteo así chiquitito, rollo muy pequeño. Casteo como un arpa con una ilusión menor. Eh... Y después de hacerlo le pongo la cantinela con prestigitación. Y, pues, intento que sean las mismas notas que está haciendo la otra. Digo, lo que no puedo es dejarlo aquí y que se quede automata. Pero sí, más o menos. Y vuelvo otra vez a guardarlo. ¡Hola! ¿Por qué no haces esto más a menudo? Es lo que le pregunto yo siempre. No sabía que tenía ese efecto, pero ahora que lo sé, pues bueno, ya lo sé para la próxima. Yo no sé tocar ningún instrumento. Yo tampoco. Yo le doy a la campana del barco y ya está. Suena muy fuerte esto. Pero le das con mucho ritmo a Asterion. A mí me gusta el tambor. No cuenta para algo. Sí, los cojones que nos cierran también. ¿Eh? ¿Qué? ¡Knock, knock! ¿Qué? ¿Qué ha pasado de un momento? Asteria se hace la loca. ¿Eh? Asterion confuso. Ay, me encanta. ¿Qué grutica es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pecho? Vamos a entrar y... Hay que quererla. Hay que quererla. Yo tengo una duda. Cuéntame. Asteria, mira lo que hay detrás de la posada que está como... Creo representar bien el mapa en plan de que está como en lo alto. En plan de y ve como piedras y mucho verde. Asteria echa de menos el verde. Lleva mucho tiempo en alta mar. Le da mucha curiosidad. ¿Esto? Sí. I wanna see, I wanna know. No lo ves, no lo ves. ¿No lo ves? ¿Por qué no lo veo? Porque está en alto. Eso es un desnivel de... Claro, pues por eso te digo. Está detrás, tenemos que entrar primero. Ah, vale. O sea, ¿no lo veo mirando hacia arriba? No, 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 porque está en una elevación. Está en una meseta. O sea, no es que no va así, sino que está en un desnivel, está en otro nivel. Vale, pero la meseta sí la veo. Yo quiero dar una vuelta, luego... Ves que hay una elevación, pero no ves nada de lo que hay encima. Vale, no veo lo que hay encima de la meseta. Ok, ok. No ves lo que hay encima. No ves nada. Porque hay varios detalles, pero en el mapa quiero ver qué son. Sí, sí, yo estoy... Y es que he visto que la posada está al lado del Verdi y ha sido un buen... Lo que sí veis que al acercaros, te das cuenta tú, tanto Viol como Astoria, cuando entráis en la posada, notáis algo diferente en el arpa. O sea, notáis, aparte del ruido de las cuerdas y de la música, notáis como un mecanismo, como un ruidito de fondo que hay, que sale también del arpa, y os dais cuenta que no es un arpa mágica, es un ingenio mecánico. Toca solo, pero porque debe haber algún mecanismo oculto en el marco, en la estructura del arpa, que hace que las cuerdas vibren a un determinado frecuencia, un determinado ritmo, un determinado... Y es un ingenio mecánico, no es magia. ¿Vale? Entonces Astoria sí que se va a parar en plan de... Wait a damn minute... Y va a ir a mirarlo, en plan de... ¿Qué es esto que vibra, que hace zoom? Cuando te acercas, pues notas, aparte de la música, eso, que hay un mecanismo oculto en el marco. Oye ese ruidito de las piezas moviéndose, de los engranajes girando, de los golpeteos, así... El chichoniguito de fondo, que se enmascara con la música, pero veis que no es un arpa mágica, que es un arpa mecánica, por así decirlo. Que toca sola, pero... Y de hecho, si te acercas a mirarla, ves en uno de los laterales de la... Bueno, en la parte trasera del arpa, ves como una especie de agujerito, ¿vale? Como si fuera una... Una tuerca metida dentro, ¿vale? Como las llaves salen, como... Vale, pues, donde metes la llave y allen, que está girando. Que gira a una velocidad muy lenta, está aquí. Que está girando. Es eso que está ahí. ¡Ah, con cuerda! Puede ser. ¡Es un arpa de cuerda! Astoria flipa. Vale, Astoria estaba rodeada de mirotauros y en alta mar demasiado tiempo. Y está en plan de... ¡Ingeniería! Mírala como alucina con la magia. ¡Que no es magia! ¡Que eso es lo chulo! ¡Que no es magia! No intentes explicármelo, para mí es magia. Es magia de gente que no es maga. Es magia. Es tercera ley de Krak. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada puede ser considerada como magia. Exacto. O sea, quiere decir... Nada, Astoria tiene que ser arrastrada por Asterion, en plan de... Pero que tiene engranajes y hay que darle cuerda. Y por aquí hay comida también, vemos. De hecho, sí. Comida más grande. En el horcillo. Entráis en la posada y es como un bofetón a vuestros ojos. O sea, estáis acostumbrados a posadas de madera, posadas con las mesas puestas en el centro, con a lo mejor algún adorno encima de la chimenea, con una barra, con las botellas puestas al fondo, con los barriles de cerveza, de aspecto sobrio. O sea, maderas, piedras, alguna alfombra de oso, trofeos de caza. Este toque rústico, por así decirlo, tradicional. Esta no. Esta es una posada como no habéis visto nunca antes. El centro de la posada es el escenario, ¿vale? Las mesas están puestas alrededor. En el escenario ahora mismo hay varios instrumentos, ¿vale? Que están descansando. Veis un arpa, veis violines, veis un pequeño clavicordio, veis guitarras, veis que hay varios instrumentos puestos con sillas apoyados encima. Que está ahora mismo, pues no hay nadie que es pendiente de ellos, pero están colocados como creando un efecto estético, ¿sabes? Como creando un adorno ahora mismo. El suelo es de madera, pero está súper cuidado, súper tratado. No están las típicas manchas de que se ha caído algo, que se ha derramado y se ha quedado un rostado y que ha mellado y que ha hecho marca en la madera. No, no, la madera está completamente nueva, incluso brilla. Se ve que es una madera que se limpia todos los días, que se trata con frecuencia, con frecuencia, que es lo que se le puede dar un poco de cera de vez en cuando y que se tiene mucho interés en mantenerla en perfecto estado. Dentro de la taberna también hay columnas, que estas llegan, son más bien vigas que llegan completamente al techo, y el techo es entero una obra de arte. O sea, son un artesonado de madera, son todo formas abstractas, no representan nada, sino sencillamente son dibujos afilados, orgánicos, por así decirlo. No sé si alguno quiere hacer alguna tirada, podría ser de historia, podríais hacerla, o si tenéis herramientas de madera o algo, podríais intentar hacer alguna tirada para averiguar algo más sobre ellas. Sí, tú, porque yo estoy cargando, aunque sacas el alto, es que por Lore he cometido el error de recargar la página, pero yo también quiero tirarme, ¿me esperáis? Sí, con un 21 sí te puedo decir, Viol, que identificas las vigas de origen élfico. O sea, el arte, a lo mejor algún libro lo has podido ver, leer, leyendo, pues para intentar saber cosas de tu pueblo, ¿vale? Y te parece que podrían ser de origen qualinesti, ¿vale? Por la proximidad, porque estáis justo al lado de los bosques de... Bueno, o sea, en los bosques de qualinost, podrían ser de origen qualinesti. No sabes de dónde podrían haber salido, ¿vale? Porque sí es cierto que los silbos qualinesti son mucho más abiertos y se relacionan con el resto de razas, mucho más que los silbanesti, que son completamente racistas y cerrados y no se relacionan con nadie. Pero te das cuenta que sí, que el artesonado de la... que la hechura de las columnas y del techo son el ficoso. Le pongo un codazo a Astoria y le señalo hacia arriba. Digo, mira. Yo ya... Astoria también estaba mirando, pero es que no puedo tirar. Te tiro un de 20. Vamos a ver. Por favor. Astoria... Bueno, Astoria no se entera de una mierda. No sabe nada. Como siempre, de verdad, que mal, ¿eh? No, porque tiene... Siempre igual con los dados, no puedo más. Digo, parece... Nada, nada. Parece que se llevan bien con los elfos de por aquí cerca. O al menos tienen tratado... O sea, tienen algún trato comercial con ellos. ¿Tú crees? Yo sé. Esa madera no miente. Astoria mirando el techo y digo... A ver, es bonita. No te... O sea, te lo compro. No es bonita, es el fija. Bueno, es las dos cosas. Además de todo esto que os superéis un momentito, que os llama la atención, veis que en las paredes hay cuadros pintados al óleo con diferentes escenas. Hay escenas de... Son... No son los típicos cuadros de caza o bodegones. Estos que puedes encontrar. No, no. Son cuadros que cuentan historias. Son batallas. Son... Hay una imagen del cataclismo. Hay otra de la ciudad, de una ciudad con una gran torre al fondo. Hay otra imagen de un pueblo de Kenders. Hay otra que es unas minas con enanos forjando. Hay una de... Incluso hay una de dragones luchando. Estos antiguos seres de la antigüedad que ya no existen, que son parte de cuentos y de leyendas. De hecho, no hace falta que tiréis, pero Gael Tuit, uno de los cuadros de los dragones, tú sabes que es la imagen de un caballero luchando contra un dragón de cinco cabezas. Sabes que es la historia de Uma, el caballero de Solamnia, el gran héroe de los caballeros de Solamnia que derrotó a... que expulsó a Takiisis hace muchos, muchos miles de años. Incluso mucho antes del cataclismo. Es el gran héroe de los... de los caballeros de Solamnia. Pues eso, ¿veis? Todo esto, los pasillos de los laterales, incluso visan algún trozo de suelo que está cubierto por una alfombra. Ahora mismo la posada no está muy concurrida. Hay muy pocas personas que están sentadas en algunas mesas tomando alguna bebida, comiendo algo, pero os dais cuenta que no es una posada de servir comidas, de servir desayunos. Es una posada más bien de quedar para tomar algo y para disfrutar del espectáculo, ¿vale? Que ahora mismo no hay, pero eso, no lo veis. Y sobre todo eso, es... veis por todas... hay estímulos por todas partes. Es pa, 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 pa. Es el horror de una persona con TDA. En cualquier rincón. En cualquier rincón. Digo, ¿no hay como un horario de las actividades de la taberna o algo así? No, no veis nada. No veis ningún tipo de pizarrilla que esté escrito. Sí veis que al fondo está la típica barra que veis que hay un par de puertas que dan a un... que oís de fondo el ruido de... hay sido el ruido de la cocina que está trabajando en preparar algo ya de cara al resto del día. Y las botellas que veis son botellas diferentes. No son las botellas de colores oscuros que con 3X desconocidas o eso es lo que son. Son botellas de buen cristal. Incluso algunas son ornamentadas. Hay líquidos de diferentes colores. Los veis solo vino rojo o rubí fuerte. Pero también los veis de color miel. Blanco con pequeñas volutas azules. Incluso los hay que tienen etiquetas con escrito una letra elegante, una letra fina. Otras que son letra tosca, letra dura. Estas botellas son un poco diferentes. Son más... El vidrio no es tan transparente. Es un poco más rudo. Pero es todo extraordinario. Es como si fuera una colección de botellas más que presentar lo que vas a ofrecer a tu clientela para que beba. Es otra muestra más de arte y de buen gusto y de ese toque estético que habéis visto en la ropa de la gente. Pues esto está trasladado a la arquitectura de este lugar. Para este lugar lo que quiere es llamar la atención. Quiere que tu ojo se pierda en los detalles. Quiere que disfrutes con un cuadro, disfrutes con verte una columna, con ese techo que os ha llamado la atención y que habéis identificado a este origen. Es un sitio dedicado al arte. En toda su expresión. No solo la música, sino también la pintura, la escultura, la arquitectura. Astoria se acerca a Viol intentando no alzar mucho la voz, sino más o menos como un susurro en plan este sitio no parece barato. Venimos recomendados, lo mismo nos hace un buen precio. Habría que intentarlo porque no creo que dormir aquí, comer aquí y en general alojarnos aquí vaya a ser a lo que estemos acostumbrados, que es algo positivo, pero tampoco creo que es algo a lo que nuestro bolsillo no haya estado acostumbrado. Me giro al resto y digo, a ver, ¿cuánto dinero tenemos? Por los cuernos del bisonte. Este lugar parece muy elegante. Este botón es una pelusa. Hace que sienta que llevo cuatro semanas sin ducharme y solo llevo tres semanas sin bañarme. Echa un vistazo en su petate y encontré unas monedas de oro en los pecios de la caverna de Balinac y saco una bolsa de cuero con 99 monedas de oro porque recuerdo que una se la quedó Viol. Oh, 99 de oro tenemos. 99 piezas de oro. Yo sí, pero deberíamos de venderse oro bastante caro. Es oro de un pecio de antes del cataclismo, es oro con una historia. Aquí seguro que... Es verdad, eran monedas antiguas. Eran monedas del Imperio de Ishtar, si mal no recordáis. ¿Vale? Voy a apuntar. Eran monedas del Imperio de Ishtar, pero, Asterio, mientras revisas tus cosas te encuentras una bolsa que no recuerdas haber metido tú en tu petate. Una bolsa... Es una bolsa de cuero que tiene un olor muy característico, tiene un olor muy fuerte a Minotauro. Sí. Y es una bolsa abultada, pesa. Qué niño rico, tú. Qué niño rico. No sé si es el momento, pero mientras los demás están hablando y tal, la abro y... ¡Fuja, qué árabe! Vale, dentro de la bolsa, así, cuando tengas un poco de maritismo lo mirarás, pero entre monedas de oro, monedas de hierro, de betón de acero, que recordemos que en Dragonlance el acero vale tanto como el oro, el acero y gemas, 250 piezas de... ¿De qué? ¿Qué se ha cortado? 250 piezas de oro. Y hay un anillo... De oro usable. Un anillo enorme, un anillo que no está hecho para dedos humanos, con un cuerno, el anillo. Y dentro del anillo ves una inscripción que pone recuerda a tu padre. Voy a llorar. Tío, hombre, nosotros hoy hablando, en plan... Sí, los demás están hablando y a Asterion se le uedece en los ojos viendo el pedazo de anillo que podría ser un brazalete para él, prácticamente. Astoria lo mira y le dice ¿Estás bien? Sí, tengo algo más de oro de parte de la tripulación, de Colrug. Por si tenemos algún problema, supongo. Qué lindos. ¿Pero cuándo te lo dio? Lo metió en mi petate antes de irnos, parece. No me dijo nada. Como un buen padre. Ese viejo chocho. No digas eso. Nos ha salvado una buena, la verdad. De repente. La verdad es que sí. Astoria palpa su bolsitito de dinero y hace poco ruidito, ¿sabes? Es como, no pesa mucho. Cada vez me caen mejor los minotauros. Este anillo me lo guardo. Esto no está a la venta. Oyes una voz a tus espaldas. Bueno, tú eres bajito, ¿no? Asterion. Sí. Tú eres uno cincuenta. Metro y medio. Por eso. Pero lo escuchas todavía más abajo. ¿Metro y medio? Es muy bajito, Asterion. Asterion es un tacón. Vale, vale. Pensaba que me dio un poquito más. Vale, vale. Pasó mucha hambre. Es un niño de quince años de metro y medio. Ay, qué pequeño, por favor. Es que es un llavero. Ok. No pego el estirón aún. Pues escuchas una voz que te puede... Le sacas una cabeza, más o menos. La escuchas detrás y dices... Sí, me parece una buena idea que lo escondas. Por aquí hay mucha gente que te lo podría robar. Se lo podría encontrar. Me ocurre bastante a menudo. Me giras y ves... Y de la vuelta le miro de arriba a abajo. Pues mira, le mires de arriba a abajo y te encuentras a esta persona. A ver. Que creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Aquí. Ah, no, no lo metí. Es verdad, pregunta importante. ¿Uno 50 con o sin cuernos? Sin. Con... Mido un poco más, sí. Bueno, aquí no lo tengo. No lo tengo metido. No pasa nada. Bueno, te encuentras a un... Podría ser un niño a tus ojos. Un niño humano, delgadito, visto de colores muy llamativos. Lleva una casaca de color amarillo. El jugón es de color verde. Lleva unos pantalones también de color verde. Lleva una mochila en la espalda y uno de estos... Lleva en la mano un palo. Esta y larga que habéis visto antes en el cartel. Y es un... Tiene el pelo largo. ¿Vale? Lo lleva recogido en un copete. ¿Vale? Una pequeña cinta aquí. Se lo mantiene y la coleta, en vez de tenerla hacia atrás... Es una coleta alta. Es una coleta alta. Exactamente. Una coleta alta. Tiene unos ojos enormes de color azul que se están mirando así súper, súper atento. Y digo, parecería un niño salvo que tiene las orejas un poquito putiagudas. Oh. A kinder operation. Yo me... Están así sorriendo mirándote. Me acerco a... ¡Un kinder! Me acerco a Sterion que el pobre es más tonto que las piedras y le echo así un poco para atrás. Estaba ya de camino a darle la mano y... No, no, no. Le echo así un poco para atrás. Le puedo coger así por los sobacos en plan rollo a un niño pequeño como a Simba. Y lo acerque y lo levanta y habla, no. En plan, no, no te acerques. ¿Qué? Vale. Duda, pregunta, Astoria, entre comillas, es de esta zona. Muy entre comillas. Sí, sí, tengo fotos. Tengo fotos, un momentito. Os la enseño. Os la enseño, sí, que tenía, sí, que tenía. A ver. Y yo le susurro a Sterion en plan rollo en el oído y le digo, no te acerques a un Kender que te roban hasta el alma. ¿Cómo? ¿Es un ladrón? No has conocido nunca ningún Kender ni conoces nada de ellos, ¿verdad? No, pero no conocemos a este en concreto. O sea, son muy majos, pero te pueden robar y te la pueden liar muy, vamos, muy parda. Escóndele oro, por favor. Vale, vale, vale. Te permite, los Kenders, de repente, esta mirada limpia, esta mirada de interés se convierte en una mirada un poco dolida y dice, los Kenders nos robamos. Dice, no es culpa nuestra si nos encontramos cosas de los demás. Mira lo que carita. Astoria, que es de la zona, entre comillas, ¿ha tenido encontronazos antes con Kenders? ¿Ha tenido historia con los Kenders? Sí, no he tenido historias. Se te ha ido un poco el micro. ¿Qué digo? Que todo el mundo ha tenido historias con los Kenders. Claro. Vale, entonces, Astoria desconfía, ¿no? A ver, no es desconfiar, es que sabéis que los Kenders no tienen nada. Que tienen fama, es que tienen una fama. Tienen fama. Que tienen fama, ya, pero una cosa es tener fama y otra cosa es lo que tú quieras creer. Son posiblemente las criaturas más inocentes y bienintencionadas de todo el mundo. ¿De acuerdo? Pero es cierto que las cosas suelen aparecer en sus bolsillos. Claro. Son majísimos, tú lo que tú quieras, pero quiero decir, si enseñas el oro y Astorion está ahí en plan, hola, buenos días, pues hay que tener cuidado. Arrego Astorion, yo recuerdo que no es buena idea que Astorion lleve las finanzas. Dime. Arrego Astorion y le digo, Astorion, tú tienes incontables virtudes. La percepción no es una de ellas. ¿Y sabes cuál es el problema? Que mi lucerna solamente sirve para descubrir la verdad. Pero este Kender es sincero en lo que acaba de decir. Por mucho que robe, él no se cree que está robando. Así que son inmunes a mi don. Así que, por favor, abraza bien ese oro y no lo pongas a su alcance. Vale. Y ya te dejo en el suelo. Cierro la bolsa con fuerza, le hago un buen nudo de marinero y la guardo bien entre mis cosas, en mi petate. ¿Sois nuevos? Y cuida bien el anillo. ¿No parecéis de por aquí? Somos nuevos. Me llamo Tarin. Tarin con él. Aunque, ¿con quién? No sé por qué, no sé por qué, toda la gente me llama Cuidado. Cuidado con él. Está muy bien. Es un nombre muy descriptivo. No sé, debo ser famoso porque me conocen en todas partes. Siempre dicen Cuidado con él, Cuidado con él. Yo intento decirles que me llamo Tarin, pero bueno, ya me he acostumbrado. Tarin. No lo he dicho. Tarin. Es un problema. ¿Estás solo? Dice, los Kenders nunca estamos solos. Siempre estamos rodeados de gente. ¿Aprende tomar la capa? Pero sí, viejo solo. Está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que no me alojo aquí. Aquí no aceptan, hay Kenders. Pero da igual, tenemos, estamos todos alojados en una posada que además es solo para nosotros. es una de estas sucursales que tienen en todas las ciudades. Se llama La Guardia. Ah, claro, sí, claro. Nosotros hemos, hemos hablado con alguien que estaba también alojada en La Guardia. Sí, sí. ¿Era Kenders? No, pero también había que tener cuidado con ella. Era... Es que es verdad porque no solamente, solamente hay Kenders en La Guardia. Es una posada para nosotros. Está muy bien, seguro que es... Fue un poco oscura, un poco oscura. A veces ponen barrotes, pero bueno, estamos todos juntos. Es divertido. Esta historia tiene los ojos abiertísimos en plan, esto es maltrato infantil de algún tipo. Por favor, esta pobre criatura. Yo solo digo que no te fíes mucho de ellos, Astoria. Que sin querer no te vengo. Ya, ya, no, sí, pero es que me da penica, me da como cositas, es que somos chicos. Así que, así que, oscuridad. Es, sin duda, desafortunado. Vamos a hacer una cosa. Te voy a permitir que hoy no duermas en oscuridad, que puedes estar con los tuyos y puedes estar leyendo un libro o haciendo lo que quieras y a cambio nos dejas hacer nuestras cosas sin tener que preocuparnos por ti. Estoy convencido de que eres magnífico, pero cuidado con él, es un nombre que se las trae. ¿Me conoces? No. Hasta que se hable de mis mañanas. Te acabas de presentar, te conocemos de ahora. Sí, sí, pero como suelen presentarme, pero todo el mundo me conoce. Entonces, debo de haber hecho algo muy famoso. Estoy intentando averiguar, igual yo estoy intentando averiguar qué he hecho, pero nadie sabe. A lo mejor... Nosotros es que somos nuevos por aquí. Quiero ir a abrazarle, pero sé que lo debo. Eso me parecía, eso me parecía. Quierais nuevos. Y entonces dices que te llamas Tarín. Tarín con él. Y hace así una reverencia y el copete se le pone entre los ojos y cuando se le va hace... Venga, encantado, yo soy Gael. Gael, que te cae, qué bonito. Gracias. ¿De dónde venís? ¿Del norte? Habláis a vaca. ¿Del mar? El que huele a vaca es este. Sí, es el exterior. Algunos tenemos higiene en este equipo. A ti no te veo muy bien y empiezas a intentar investigar por entre tu capucha viol. Empiezas a acercar un poquito para intentar verte que también eres chiquitito. Yo me pongo entre medias de ellos y digo es que es tímido. Tampoco hace falta acercarse tanto. Dice, no seas tímido. Dice, sobre todo aquí. Dice, no sé... Estás lleno de alegría, estás lleno de música, estás lleno de gente. Dice, fiesta. Dice, aquí hay mucha gente interesante con la que hablar y con la que hacer cosas. Dice, bueno, ahora no. Ahora están descansando. Dice, pero esto se suele animar por la tarde. Está muy bien. ¿Cuánto cuestan las habitaciones aquí? Porque nosotros no somos tan especiales como para tener una posada para nosotros. Así que esta tendrá que servir. Sí, como has dicho, yo me alojo en la guardia. En la sala de gratis. Bueno, tienes mil ventajas. Es muy interesante porque llegan y llegan unos señores muy uniformados y muy puestos y por la noche nos cogen a todos los kenders, hacen una ronda por la ciudad y se preocupan de llevarnos a todos juntos ahí y que no nos pase nada. ¿Vais con escolta? Vamos con escolta por la ciudad. Astoria se apoya en el hombro de Galil y plantea es como agárrame que voy a ir a abrazarle. Agárrame, por favor. Por favor, evítelo. Te agarro un poco así del lado. Me está matando. Me está matando. Voy aumentando la presión según te vas a entiendo el impulso, ¿sabes? No sé, empieza a vibrar Astoria. No sabría decirte lo que cuesta. Dicen, las bebidas no son muy caras. Voy a acercarme a a la barra a preguntar y le voy a dejar a Gael y voy a decir a Gael, por favor, vigílale de cerca. De verdad, es que ahora tengo que ser niñero de Kenders. ¿Qué espada llevas? ¿Qué ha dicho? ¿A la espada llevas? Bueno, le puedo entretener enseñándole la espada. Cuidado con ella, por Dios. Vigílale las manos. La espada, es más el triple que él. Es enorme la espada. La puedo hincar así. La espalda y la espalda. Dice, ¡Hala! Y acerca el dedo al filo y dice, corta. Y hace, ¡Uy, sí! Sí, corta. Mucho. Además, está acostumbrado a que van a recueñar cuellos. ¿De quién? ¡Pero no le digo que es un niño! ¡No! No soy un niño. Tengo 30 años. ¡Hostias! ¡Antonio se le cambió la cara! En plan, ¿es mayor que yo? Mucho cuidado, Tarin. He visto esa espada cortar sajuaguinés. De arriba a abajo. ¿Sajuaguinés? ¿Qué son los sajuaguinés? ¿No los conoces? Ve por ti. Son unos bichos muy feos. No te recomiendo que te encuentres con uno. Son como los humanos. ¿Cómo los? Como los humanos. Ahí es. Ayer conocí a uno que era tan feo que su madre le ponían los puñales en la cara. Vale. A él se ríe. Vale. O sea, la de choriza. La de choriza. La de choriza. Era muy feo, sí. Yolían a pescado. No me gusta el pescado. Me gusta la carne. Y me gustan las patatas. Aquí hacen unas patatas picantes muy ricas. Sí, eso nos ha dicho. Eso veníamos a probar. He venido a pedirlas, pero me han dicho que no había y me iba a ir. Y entonces os he visto y he dicho que parecen interesantes, parecen magos, parecen simpáticos, parecen buena gente. Entonces, he querido saludar y ver que me podéis contar. Mesterión se gira al grupo. ¿Nos lo podemos llevar? No. Por favor. Lo podemos adoptar. ¿A que coma unas patatas con nosotros? El marino, o sea, me meto la espada en la funda y todo el rollo ese y me niego rotundamente en plan padre a veces. Pero no, no, en plan de brazos cruzados, en plan no. No, no. No. ¡Actor y ese día! Por fin, por fin, por fin, por fin. De verdad, tengo que también lidiar contigo en esto. Él, por favor. Y la garra así de los mafletes y le ponéis ruido a las manos de los mafletes como que les llevan por la noche a la prisión, en plan de a todos, está oscuro y frío y pobrecitos. Es control, es porque si no se puede liar parda. No pueden, tienen que tenerlos controlados. pero unas patatitas solo, pobrecito, mírale la cara y la giras en plan de si quieres comprele unas patatas comprele, pero yo no. No está bien. Astoria, no está bien. No voy a perderle el ojo. Notas que algo toca en tu cintura alrededor, estos saquitos tuyos de hierbas y de componentes. Le agarro la mano automáticamente en plan. El Kender está mirando la bolsa y dice qué cosa más. Le interrumpe y dice no, me gustaba mucho esa bolsa y dice o huele raro. Astoria se le cambia la cara, le tira del brazo hacia arriba. Dueli, 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 dueli. Nunca, jamás, toques mis cinturones. Oh, vaya, parece que ahora el Kender no es tan adorable. Es adorable, pero hay que tener cuidado con él. No estaba tocando el cinturón. No será porque he avisado desde el primer momento. Astoria, se parte la caja. No estaba tocando el cinturón, estaba tocando la bolsa. Nada de lo que contengan mis cinturones, ni mis bolsas, ni mis objetos personales. Están fuera de los límites de todo el mundo, esteto míos. Y de un Kender. Hablas como todo. Todos decís lo mismo. Dice, luego vais perdiendo las cosas y tengo que devuélveroslas. Pero, ¿por qué no me preguntas si lo quieres mirar? Es que me ha llamado la atención. Te iba a preguntar ahora mismo. Pregúntame. Dice, ¿qué tienes en las bolsas? Hierbas. ¿Hierbas? Como esta. Y saca un manojo de una llavita medicinal, cualquier cosa, que está anudado de una forma que tú anudas para identificar rápidamente los estos. Está anudada. Así de tu forma. Dice, ¿cómo es tú? Astoria alza una ceja y cuenta hasta tres en plan de... Es que claro. ¿Por qué me tiras así? Y yo me voy a tu oído y te hago merecido. Le doy un cuadazo en las costillas a Gael. No me digas que era tuyo. Sí. Pues toma, toma, se te ha caído. Y fíjate, si no yo gasto. ¿Hay algo más mío que hayas encontrado por ahí? Dice, no lo sé. Imagínate que llegas a perder algo. Se sienta en el suelo, saca la cochila y empieza a sacar cosas. Empieza a sacar cosas. Dime si hay algo tuyo. Dice, no sé, a lo mejor, a lo mejor se te ha caído algo por el camino y lo he recogido. ¿Qué no lo sé? ¿Vemos algo? Verás tú que... La historia salidece. O sea, eso es un cajón desastre. Y se palpa, se palpa la tetilla. Hay, hay... Porque es donde tiene las camas. Las camas siguen conmigo, ¿verdad? Las camas siguen contigo. Pero ves, ovillos de lana, trozos de cuerda, hay vasos de cerámica, hay bolsitas que no sabéis lo que hay, hay comida, hay... Hay carretes, hay cedales, hay un yo-yo... Como el que juega al Skyrim por primera vez. Hay, hay... Hay algo que Astoria pueda... Mi bolsa del mal de escuelas. Hay algo que Astoria pueda considerar útil, aunque no sea suyo. Tira percepción. ¡Uh! Espérate, que estamos en ello, que está la cosa lenta. Voy a tirar una tirada de mierda otra vez. ¡Míralo, Dios mío de mi vida! ¿Qué me pasa hoy? Por favor, no puedo más. Es demasiado, es demasiada información de golpe. O sea, hay demasiado para... ¿Le veo algo que sea mío? No, no es nada tuyo. Ok. En plan, le doy tres o cuatro pasos atrás, me pongo como medio detrás de Gael y empiezo a anudar fuerte todas mis bolsitas y todas mis... ¡Anuda, anuda! ¡Millones de Faltrikeritas! Está en el plan de... Ya, ya, no, ya, ya. Ya me ha quedado claro. Yo te recomiendo cadenas. Las personas que hay en la posada os están mirando descojonadas. ¿Quién? Descojonadas, porque es muy divertido cuando alguien se mete en un lío con un Kengel. Estamos en plan sitcom ahora mismo. A ti no, pero cuando lo ves a otros te descojonas. Y están viendo cómo estáis lidiando con la infinita curiosidad y candidez de una de estas criaturas. Mientras tanto, Viol, tú estabas acercándote a la barra. Sí, me acerco a la barra y digo hola. Un momento. Y a los pocos minutos, bueno, segundos, no pasa mucho tiempo. Antes de que llegue, antes de que llegue, como tengo que estar rollo cara a cara con alguien, con prestigitación, me voy a cambiar el color. Me voy a poner color como la teza oscura. Vale. O sea, los de aquí eran los que tenían teza oscura, ¿verdad? No, eso se ha hablado de la aldea anterior. No, todos los elfos son claros. Ah, todos los elfos son claros. O sea, la diferencia entre silvanista y cualista es cultural. Pensaba que los silvanos estaban un poquito más salvajados. los elfos salvajes sí tienen la piel un poquito más oscura, pero esos no se ven. Ah, vale, los elfos acuáticos que esos tampoco se ven demasiado. Perfecto, pues me cambio un poco el color de la piel para no dar el cante. Muy bien. Pues, ya te digo, pasan unos segundos y aparece esta persona que sale de la... ¿Puedo dejar a Astrid y a Astrid con el Kender y el Biol? No, no me abandones. Sin problema. Lo siento, o sea, yo no voy a dejar la Biol solo en la ciudad que está. Tiene sentido, tiene sentido. O sea, quiero decirle, os dejo ahí discutiendo y jijijijaja. No, 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 en plan de yo conforme veo que te alejas de repente digo, ha sido un placer conocerte. agarro a Asterion y me lo arrastro y voy detrás de Gael y me lo arrastro y voy detrás de Gael, no te vayas sin nosotros, que la liamos, que hace mucho tiempo que no tenemos contacto con otra vez a que nos han minotauros. El Kender ahora mismo está... de dentro de las cocinas, ¿vale? Es humana, ¿vale? Es bajita, ¿vale? Y es de hombros anchos, o sea, es bajita y fuerte, mide como unos 60 más o menos, unos 55, unos 60, pero es bastante fornida, la ves a parecer. Y tiene un paso elástico, ¿vale? No es la típica, no te la imaginas como la típica posadera, sino que ya ves, bastante vital, con movimiento y todo eso, pero hay algo especial en su andar y en su forma de moverse y de actuar. Dice... Digo, hola. Muy buenas. Dice, mira, ¿muestras acertamente que eres elfo? Sí, pero de color normal. Vale, vaya, dice, encantado de ver a alguien de tu pueblo y te da un saludo en elfico, en cualina estoy. Una frase. Se lo devuelvo y digo, sí, veníamos a por habitaciones, nos han recomendado las escuerdas en el puerto. ¿Quién ha sido? Y justo me giro y digo, oh, ¿qué ha pasado? Me giro al resto que están incorporando. Yo todo bien. Pues que se les ha divertido de cómo funciona un kender, no me han hecho caso y Astoria ha tenido un pequeño percance. O sea, me han quitado hierbas, me han quitado hierbita, mi hierbita. Os he dicho que tuvieras cuidado que os iba a mangar algo. Luego le llevo unas patatas. Me he despistado tres segundos, te lo prometo. Que lo querían adoptar, que lo querían adoptar. No queríamos darle patatas porque no le han dado patatas. ¿Es verdad que no quedan patatas? Y me giro a la taberna. Madre mía. ¿Vosotros sabéis lo que es tener a un kender en tu posada? Me lo figuro. Teniendo en cuenta experiencias recientes, sí. Tiene que ser divertida. No, no es la palabra que está buscando Asterion. Depende de para quién. Dice, desde luego, no es divertido tener una lista de reclamaciones de gente a la que le han desaparecido cosas. Y desde luego, mis guardias están hasta las narices de sacudir por los tobillos a estas criaturitas y que caigan las cosas de sus multitudes de bolsillos, mochilas, saquillos y qué sé yo. Es agotador. Dice, ya tengo dos niños y no quiero más. Tengo suficiente que con los borrachos que vienen de vez en cuando. Le estaba hablando que nos han recomendado esta posada. Que nos han dicho que entre que nos vendían y no nos vendían el surca orillas, esta va a ser unas acomodaciones magníficas para pasar el rato. Las mejores de la ciudad. Si estas son las mejores de la ciudad, estimo que en ningún punto de la ciudad habrá acomodaciones sin kenders. Afortunadamente tenemos una guardia muy competente y unas celdas bastante amplias. A ellos no les importa. Y así los tenemos controlados por los atardeceres. Ellos se lo pasan fenomenal. Les mandamos comida, les mandamos bebida, tienen jergones súper confortables. Sencillamente nos gusta tenerlos controlados. Sobre todo en estas épocas donde la población de la ciudad crece. de hecho tenéis suerte. Habéis venido con suficiente tiempo porque dentro de dos días vamos a estar hasta arriba. No va a haber habitaciones en toda la ciudad. ¿Por en Yule? Exactamente. Dice, tenemos una de las grandes fiestas del año y bueno, no solamente somos una ciudad de paso sino que somos una ciudad de fiesta, de música. Bueno, algo hemos oído en el muelle. Habéis oído música en el muelle y hoy soy de pesto son de muelle. Hemos oído que van a empezar unas festividades interesantes. Nos estamos preparando. Tenemos todo listo. ¿Y suele venir mucha gente de fuera? Bastante. Damos cuenta que todos los barcos que vienen de paso se quedan aquí durante estas festividades pues para para disfrutar, para pasarlo bien. Tenemos la escuela de bardos, tenemos historias que contar, tenemos concursos de música y de hecho aquí vienen este establecimiento no solamente es conocido por sus maravillosas patatas picantes sino también porque vienen aquí los bardos de toda la ciudad de todo Wood Bay para probarse, para exhibirse, para hacerse un nombre, para intercambiar historias, para contar cuentos y leyendas. Si quieres tener un nombre en la ciudad tienes que hacerte un nombre en las tres cuerdas. Estaremos encantados de escuchar tantas historias de tantos viajeros interesantes. Por ahora cerremos el tema de las habitaciones, por favor. Bien, ¿qué necesitáis? ¿Sois cuatro? El Kender no viene con vosotros, ¿verdad? No, no. Dos habitaciones son insuficientes. No, no, no. No, 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 Asterion, por Dios. Me se gira, Jael. Vale, vale, vale. Pone la mano en la boca, Asterion. Luego le llevo unas patatas, no pasa nada. ¿Ves que el Kender ahora mismo está, ha dejado todos sus saquillos en el suelo y se ha acercado a una de las paredes y se está mirando un cuadro así? A vosotros. Dice, bueno, necesitáis una, dos, tres, cuatro habitaciones. Dos, dos, está bien. Con dos habitaciones. Bueno, ya os digo, por ahora la gente no ha terminado de llegar y puedo daros unas buenas. ¿Qué os parece una plata a la noche por las dos habitaciones? Asterion. A mí me parece bien. Pensaba que ibas a ser más caro. Y yo, que tú eres el que controla las divisas. Me gira y digo, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Cinco días? Sí, aproximadamente. Me parece bien. Sí, porque además tenemos que ponernos en marcha por relativa rapidez. Quiero hacer turismo. Dios mío. Para que tengas las fechas bien controladas, estamos a 17 de diciembre, Yule es el 22, dentro de cinco días, y el 26 de diciembre, o sea, dentro de nueve días, no, sí, dentro de nueve días, sería que tendréis que llegar a Guairez. Estáis perfectamente en tiempo, o sea, de aquí a la torre de Guairez podéis calcular que son dos o tres días que podéis tardar. Depende de la torre, depende de la torre. Vale. Pero podéis pasar Yule aquí tranquilamente, sin problemas, y llegaréis a la torre a tiempo. Pues cinco días está bien. Bueno, cinco días está bien. Dice, fantástico, entonces serían cinco de plata. Asterion echa mano al saquito y saca cinco monedas de plata y las pone sobre la barra. Dice, pagáis por adelantado. Dice, me estáis gustando. Muy buena gente. Coge las cinco monedas y ves como las hace bailar una tras otra por sus nudillos, así. Y justo cuando terminan de pasar van desapareciendo las monedas. No sabéis cómo lo hace, va a hacer. Al final se quedan desapareciendo las cinco monedas y dice, os voy a dar la habitación roja y la habitación verde. ¿De acuerdo? Aquí las habitaciones tienen nombres de colores. No tiene pérdida, es subiendo las escaleras. Y os señala que no las habéis visto que están unas escaleras que están camufladas en los laterales de la posada que no saben por qué están tapadas por, o sea, no son las típicas escaleras que tienen las barras y se puede ver a través de ellas, sino que están empotradas en la pared y ahí hay cuadros, hay arte, ¿de acuerdo? Están escondidas. Dice, es subiendo por allí, es el segundo piso, al fondo del pasillo. Dice, además son unas habitaciones absolutamente preciosas. Dan a la parte trasera y se puede ver el círculo de los círculos de piedra. Muy bien, pues roja y verde, no hay pérdida. Tampoco hay cerraduras. ¿Cómo que no hay cerraduras? ¿Con kändels? Los kändels no entran. ¿Cómo que no hay cerraduras? No hay cerraduras en las... Aquí no creemos en el tema de las cerraduras, pero nunca hemos tenido ningún problema. Aquí confiamos en los unos y en los otros. Aquí nunca pasa nada. Aquí a mi compañera le acaban de robar unas hierbas dentro de un nacimiento. Los kändels no pasan en las habitaciones de arriba. ¿Pero por algún especial? No, que construimos sin cerraduras. Vale. Sé que venís, yo, sois viajeros y venís de zonas que me imagino que hay que tener más cuidado con la propiedad privada y con la gente. Dice, pero aquí no tenemos esos problemas. De hecho, ya os digo, la guardia de la ciudad está prácticamente para pirimir pequeñas disputas y para proteger nosotros. ¿Puedo preguntarte una cosa? En el barco tampoco teníamos cerraduras. Es verdad. Es verdad. ¿En la historia de esta ciudad ha habido alguna revuelta que haya sido seria? En plan, algo que no haya sido en plan... ¿Sabes? Que no haya sido light, que haya sido en plan para recordarlo. Algo chungo. Todas las ciudades de Grimm pueden contar ese tipo de historias después del cataclismo. Tuvimos una época bastante turbulenta hace muchos, muchos, muchos años. Pero llegamos a un acuerdo. Y, bueno, se abrió la escuela de bardos y, pues eso, creímos que es mejor la convivencia tranquila y llevarnos bien los unos con los otros y disfrutar de la vida y disfrutar de lo que nos pueda proporcionar en vez de robar y llevarnos mal y peleas por el poder. Dice nuestro dirigente es el director de la escuela de bardos del Colegio de las Artes y así ha sido siempre. Es una... Se llama Lucana perdón, perdón, se llama Odell Cuerda Viva y es una bardo de talento, generosa de corazón, amable con los demás, disciplina con sus estudiantes, pero nos llevamos bien y no tenemos ninguna queja de su gobierno y de su antecesora y de su antecesora y seguramente de su predecesor. Dice llevamos viviendo en tranquilidad 100, 150 años. Y si nosotros tuviésemos malas intenciones, entrásemos en habitaciones que no son nuestras a llevarnos cosas. Al llegar al puerto no habéis visto una torre. Vaya, calla. Misteriosa. Una casa con un torreón. La torre de la maga. Exactamente. Dice te meterías en una población que tiene a un mago residente. Y sobre todo tan cerca de la torre de Guairez. No, supongo que no. Es bastante disuasorio el hecho de que el único centro de conocimiento y de saber de por tan cerca de la torre de los magos pueda sufrir un ataque o algo la pueda perjudicar. Y bueno, no sé si sabes que la mitad de la gente de aquí somos antiguos aventureros. en ese momento si os fijáis bien tiene tiene dos dagas en en la en el cinto y este andar elástico que tenía este porte un poquito más serio y regio que pueda tener esta esta posadera te das cuenta que 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 no es una pueblerina no es una persona que ha vivido nacido aquí que no y que no ha vivido más esta esta mujer ha viajado y ha visto mundo y y puede defenderse muy bien dice nadie nadie se atreve a hacer nada porque tampoco tampoco hay motivo y bueno alguna vez ha ocurrido algo pues sí les devolvemos al mar los elfos tampoco son muy agradables con la gente que se mete en sus bosques ¿verdad? y te mira cierto cierto perfecto por cierto ¿de dónde sois? no reconozco el acento sobre del norte ¿cuál más arriba? del norte venimos a ver las festividades interesante bueno ¿puedo ayudaros en algo más? no te pediremos unas patatas un rato pero por ahora vamos a ver nuestras habitaciones muchas gracias magnífico adelante dice que no se me olvide y os meten en el registro para que no den vuestras habitaciones a nadie más porque las llaves nos vas a dar vaya va a tocar que dormamos juntos viol porque así me serciano que no te van a raptar por la noche o algo de ese tipo solo había una cama solo había una cama perfecto sí yo yo soy viol excelente viol asterion gael gael te mira y dice historia hasta son la única verdad sí espero que espero que que contéis grandes historias dice los caballeros siempre tenéis historias de gestas y de hazañas caballero de la corona de la espada a lo mejor estáis buscando hazañas que hacer para ser nombrada caballera o al caso ya sos caballero no a ver podría serlo porque a ver tengo mis habilidades pero no estoy en mi prueba para nombrarme caballero entonces seguro que nos podéis contar las grandes hazañas que habéis hecho hasta ahora también a lo mejor os interesa esta noche todas las noches en realidad pero toca toca una una barda elfa se llama lidara y cuenta historias muy interesantes y esta noche ha prometido contar una historia bastante interesante sobre eso lo veremos ¿no? sí equipo estáis invitados genial con unas buenas patatas picantes de acompañamiento yo lo veo planazo la verdad os diría las mejores de Vanasinia pero bueno estamos lo suficientemente lejos del último gargón para decir que sí son las mejores de Vanasinia pues hasta ahora maravilloso hasta luego un placer sé que sé cómo se llama porque lo veo en su tarjeta pero nos ha dicho su nombre ¿tiene tarjeta? nos lo ha dicho nos lo ha dicho pero se ha dicho arriba de la foto pone Miriam Sonata os lo dijo el del puerto es verdad el puerto no lo dijo que buscárselos puertas perfecto perfecto pues gracias que nos dijo que íbamos de su parte a un descuento o algo así os ha dicho que os han mandado del puerto somos hippies no me pasa nada en lo que hay no nos ha olvidado sí habitación roja habitación verde ¿cómo son? estaba al fondo ¿no? pues para adelante subís a vuestras habitaciones no son lujosas son son bonitas son no hay bras de arte dentro no es el recargamiento que hay que hay abajo y esa búsqueda de la estética estas son habitaciones más funcionales están bien equipadas tienen tienen cada una dos camas están un escritorio hay una hay una una mesa con una mesa con sillas la típica palangana hay un biombito por si acaso quieres crear varios ambientes en la esta y las ventanas como os ha dicho dan al exterior donde hay unos una gran explanada justo enfrente de la de la de la de la de la cosada las habitaciones están aquí para que os hagáis una idea ¿vale? si veis la están aquí las dos ventanas y dan eso a esta parte verde y a este círculo de piedras que son como un stonehenge ¿vale? por así decirlo son grandes grandes medires que están colocados en en círculo y en la en el freezer de la ventana está Bran veis a Bran que está así mirándos y hace con el picot toca un poquito el cristal mirándos hola Bran te saludo le respondo ¿qué? te mira hace así y hace tranquilo dile que no hace falta insultar Astoria Bran es un alma libre no puedo controlarme lo que sale por ese pico y bueno ¿qué os ha parecido? bueno después de mi controlazo con el Kendall estoy 100% segura de que voy a re 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 atar todas mis faltriqueras creo que haces bien lo que sea y te digo más creo que deberías llevar tú las finanzas al menos la mitad de ellas me acaban de quitar me has perdido de vista 30 segundos y ya me habían robado hemos tenido suerte que solamente eran hierbas porque es más básicamente lo que llevo en mis faltriqueras estamos seguros de que queremos dejarme la mitad de las finanzas a mí a ti te han robado Astorion quería dárselo directamente ya es verdad a ver no no quería darle bueno a ver nuestro a ver porque te ha agarrado la verdad quería he tenido que quitar de enmedio literalmente es caro he tenido que interceptar ahí un movimiento no quería conocerlo más pero vale no me parece me parece bien a mí el tema de contar no es mi fuerte no y le acerca a Astoria la bolsa con todo nuestro dinero dame a mí las dame a mí las que nos encontramos en el precio y quédate tú las de los minotauros y así sabemos que en el peor de los casos bueno el peor de los casos sería que nos robas en todo pero sabemos al menos que tenemos más posibilidades y si vamos 50-50 y si la repartimos claro y si vamos 50-50 me queda la mitad del oro normal y la mitad del oro del precio y tú igual y así por lo menos si nos roban a ti o a mí sabemos que la otra persona sigue teniendo la mitad de cada las monedas del precio son como muy fáciles de distinguir deberían de ser vamos el acuñamiento y todo eso son unas monedas que que los la misma escritura que podéis encontrar las palabras y aparte todas tienen en la cruz no, en la cara tienen la misma cara que es la cara de lo que pone el príncipe de los sacerdotes perfecto que por cierto Biol tú reconoces digo perfecto intenta no utilizar esas de ahí tienen una historia y por tanto tendrán más valor aquí así que quitémonos primero las normales y quizás seamos capaces de sacar un buen precio por algo con estas aquí yo quiero anotar hay más que monedas hay gemas y demás que las cosas de valor yo me las meto en la tetilla vale en plan igual que la escama pues el dinero y ese tipo de cosas va todo a la tetilla o sea de piel con piel ¿sabes? de contrato con la piel madre mía no, fío eso lo hacía mi abuela o sea eso lo hago yo cuando voy a la feria vas a parecer un personaje de One Piece es increíble una fémina de One Piece llega un momento que cuando tienes mucho pliegue es como increíble eso vale poca broma pero es que el enraje de flamenca aquí delante del pecho es como medio plano entonces el móvil le encaja perfecto entonces de ahí no de ahí no te lo roba nadie eres una señora mayor es que oiga respeto muy bien pues Asterion le entrega la bolsa con con todas todas las monedas y las gemas a Astoria muy bien un responsabilidad Astoria suda en plan yo lo voy apuntando todo yo estoy acostumbrada a palitos y hojas no dinero lo voy apuntando todo así que puedo yo ir apuntándolo pero el dinero que lo tenga alguien responsable y no Asterion en plan de yo yo considero aceptable que las cuentas las lleve Laza pero que en game las lleve Astoria porque Chibi tampoco chibi ahí eso lo tienen con Asterion entre tus dos neurones una única neurona y la mía ya me entiendes podemos hacerlo podemos hacerlo vamos Laza tú y yo podemos dile pues ¿qué os apetece hacer? Astoria te he visto necesidad de naturaleza estamos rodeados de verde también es verdad que ha habido una explosión y que me gustaría probar y se gira mira por la ventana pues debería probar ese constructo de los gnomos parece fascinante y bueno queríamos ir a hablar con la maga cualquiera de los tres destinos puede ser interesante y las paradas picantes vamos a estar cinco días aquí así que yo lo único que necesitaría saber es qué tipo de verde hay en la en la parte de atrás de la posada mientras sepa que se está ahí luego en plan podemos ir a lo largo de los cinco días si nos hace falta simplemente quería ver qué hay y comprobar y tal las patatas hombre si nos la ponen para llevar podríamos ir comiéndolas mientras vamos a donde los gnomos las patatas pensaba pensaba comerlas cuando vienes en la elfa que nos cantase sí con la barda sí oh es verdad vale pues entonces vale si queréis vamos a la parte de atrás de la posada y descubrimos un poco la zona un poquito más salvaje y luego vamos a a conocer a la maga salvaje o los gnomos gnomo o maga o sea en plan salvaje maga o gnomo o salvaje gnomo maga yo votaría por maga pero porque es nuestra misión principal entonces yo los gnomos ok y además tengo miedo de pisarlos entonces como que ¿sabes? es como que está ahí un gael preocupado entonces prefiere ir a lo de la maga porque sabe que viol le va a sacar el partido entonces vale pues si vamos a lo de la maga vale pues toda historia también maga plan de o sea salvaje maga gnomo a mí me han pedido como representante del embisteolas que os acompañe por la misión de viol así que también prefiero ir a conocer a la maga pues está decidido entonces es el honor de los minotauros en esta ciudad let's fucking go vale el honor de los minotauros está en juego se pone serio entonces vais directamente a ver a la maga no primero salvaje y luego maga eh ¿qué quieres? eh acercarte a la zona salvaje sí a ver la a ver la parte verde yo quiero ir a ver verde pero para acercarte ¿no? para para ir a acercarte vale eh la sales de la posada la rodeas y vais en dirección a a esta parte que deja de ser una más que ser una parte salvaje por así decirlo es más bien una parte al principio jardinada son como eh los exteriores de la de la ciudad donde las casas pues son los tienen jardines más grandes están un poco más aisladas las hay incluso que son un pequeño tienen pequeños huertos pequeñas son un poco tipo granja vale mientras os vais alejando un poquito más del de la de la ciudad en sí de la parte de la parte urbe por así llamarla eh una pregunta rápida ¿dejamos nuestros pertrechos en las habitaciones? no le pregunto al grupo vale no yo no pero yo nunca los he dejado o sea que las puertas no tienen cerradura no quiero que te separes por eso pregunto jamás las puertas no tienen cerradura pero sí se pueden cerrar en el sentido que tienen picaporte manija viol tú no puedes poner como una cerradura mágica o algo así podemos poner un cheto ahí un cheto un risqueto tío sí sí podría sí podemos poner un risqueto mágico por favor un risqueto pero que sea como súper súper resistente risqueto mágico sí sí podría sí pero si no vamos a dejar nada adentro no creo que ahora es cuando nadie entiende la referencia y dicen ¿qué dicen? yo sí la imagen esa del risqueto en el en el sí sí ay 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 qué tontería madre mía haces algo para proteger las habitaciones entonces el risqueto mágico dios mío voy a buscar el ¿por qué quieren? ¿tienes? ¿cómo lo busco tío? voy a buscar risqueto meme es que no vas a salir risqueto cerrado seguridad ahí lo tiene ahí lo tiene ahí lo tiene ahí vale perfecto polo 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 qué maravilla es un risqueto mágico abrir espérate es que voy lento porque con el mousepad este no puedo ya está ya está ya está en pantalla ahí está ah vale gracias eso 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 ¿qué CD tiene para abrir la cerradura? de tus saquillos mágicos para hacer el componente de cerradura arcana sacas al risqueto que no tengo cerradura arcana yo o sea digo si tenemos si si queréis si queréis el ingrediente material para hacer cerradura mágica es un risqueto yo digo si si es necesario puedo bloquear el acceso a la entrada pero vamos a dejar algo dentro porque lleva su tiempo a ver yo no voy a dejar nada en la mía no yo tampoco porque estoy paranoias con los kender así que tampoco lo dejaré pero para la noche lo que sea en plan imagínate que nos entran a asesinarnos yo que sé por la noche descuidad que me encargaré no sé parece una ciudad muy amigable no creo que tengamos problemas pero vale llevaré llevaré mis cosas hay que tener cuidado siempre aunque parezca una ciudad amigable que por cierto hablando de parecer brown me ha dicho algo de la ciudad ha tocado ha picoteado en la ventana para que la abráis y no le he abierto esta espera hostia es verdad no le hemos abierto bueno pero estábamos saliendo en plan íbamos a salir rápido íbamos a salir rápido no pasa nada en plan de ahora voy a cuando estamos en la calle que baje que le pregunto no puedes hablar con él porque no mi pollo te responde con granidos no bueno pero él y yo tenemos un código en plan de eso sí no entonces yo le voy haciendo preguntas en plan de hay algo sketchy en la ciudad hace ah tú me estás enfadando y tú no quieres que yo me enfade que no que no es una señora mayor ¿sabes? y voy yo al encuentro y eso no había falta esa frase no te he dicho ni que sí ni que no me cago en la madre que lo parió vale ¿has visto algo que nos vaya a hacer daño? Bram por favor pon un poquito de tu parte te dice que no te dice que no vale primero duda y luego como dice no vale tú crees vuelvo a recordar porque me gusta mucho recordar este detalle que Bram tiene la misma inteligencia que Asterion me está ganando un pájaro alguien se pregunta alguien viene de nuevas el pájaro tiene es un pájaro especial pero tiene la misma inteligencia que aquí nuestro buen Asterion es muy listo es un pájaro muy listo efectivamente vale hace así le mira con los ojos entrecerrados ahora y dice si nos acercamos a alguna zona que tú consideres que puede ser peligrosa nos avisarás por lo menos para que estemos avisados vale si se nos acerca un Kender y no nos damos cuenta picotele en las manos no en los ojos vale simplemente las manos marca territorio si los pájaros pudieran sonreír si los cuerpos pudieran sonreír ahora mismo estarías gozando la sonrisa vegeta de en plan me confío en ti mi espalda y se toca el hombro para que se chasquea chasquea el pico un par de veces hace chico diciendo picotearé you got it tiene permiso para picotear Kenders exactamente bien bien vale pues vamos al jardín este de detrás si a las piedras a las piedras pero si un poco estas vibes de terreno natural terreno salvaje mientras os vais acercando a este círculo de piedras en el círculo de piedras solamente hay una persona que está es una gran estructura como veis hay ocho nueve grandes monolitos de piedra colocados en en círculo no es obviamente nada natural es una algo construido pero pero las piedras están redondeadas por la lluvia por el viento por la erosión no son no son no es que hayan sido esculpidas y talladas sino que llevan muchísimo tiempo la intemperie y los y la naturaleza ha suavizado sus sus aristas y ahora son bastante bastante redondos y bastante suaves al al tacto están cubiertas de de musgo y de y de líquenes en toda su en toda su extensión su altura que tienen unos cada piedra pues tiene entre los cinco ocho metros de alto ¿sabes? tiene diferentes alturas no son regulares pero son muy altas son grandes son grandes venides seguís un pequeño sendero de tierra que os va llevando hacia hacia este lugar pese a que es natural todo todo el paseo que estáis siguiendo que hay hay flores silvestres está hay matojos hay piedecitas y todo eso si notáis que está cuidado o sea no hay no hay broza no hay ramas caídas que entorpezcan el paso sino que hay un equilibrio entre que es un terreno natural y que está cuidado porque se transita a menudo ¿vale? y de hecho veis varias varias pisadas que van y que vienen ¿vale? del sitio nada más llegar notáis muchísima paz notáis muchísima paz todos es un sitio que está en equilibrio es un sitio que que lejos del bullicio de la de la ciudad y lejos del del ruido y de de la música y del jaleo que puede haber aquí aquí se respira una extraña una extraña calma sobre todo con lo cerca que estáis todavía de la ciudad que todavía deberéis oír algo lo que sea incluso de la posada o de la un poco de las de las casas más cercanas pero aquí hay una extraña una extraña calma y como os decía junto a esta tranquilidad se respira que es un lugar muy viejo es un lugar muy antiguo es un lugar que no respira historia sino que respira la propia tierra la propia roca la propia la propia hierba algún ruido de animales a lo mejor oís el chillar de una ardilla o a lo mejor el ruido de algún pájaro revolucionando por ahí por supuesto Bran que está que está revolucionando por aquí o en el hombro de de Astoria pero pero es eso es más que la tranquilidad y la calma y el notar que estáis en un sitio con historia es un sitio más antiguo que la propia historia esto es la misma tierra el mismo mundo que que ha cobrado que ha cobrado forma y a los alrededores que la veis con una con un cuchillo de caza podría decirse con un cuchillo de árbol que está a lo mejor desbrozando una una parte o está cortando las las ramas de una de una rama caída que está quitando las hojitas y todo eso que está creando una pequeña pila de de leña os encontráis a esta a esta persona hace frío aquí hace un poquito más de frío que en la que en la ciudad os arrebojáis un poco en vuestras en vuestras capas y en vuestras ropas le veis el que está pues eso vestido con ropajes marrones con una gran capa de lana que le cubre los los hombros lleva guantes pero no está vestido como 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 un habitante de ciudad está vestido como alguien que está acostumbrado a a ir por el campo a a vivir en el bosque a vivir a la intemperie ¿de acuerdo? está distraído está haciendo sus sus cosas no veis a nadie más es ¿me suena? es mediodía podría decirse no, no te suena no te suena nunca hayas visto a esta persona pues yo me me acerco digo hola hace un gesto de interés dice visitantes dice un segundito clava el machete en el suelo deja lo que está haciendo y se acerca se acerca a vosotros es un hombre de unos 45 50 años aunque tiene todavía no se le notan apenas canas en la barba y en el pelo o sea ya está Chibi poniéndole no, 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 no mira no, no ojitos de papuche no, no, no tiene todavía el pelo bastante bastante oscuro y le notáis que es fuerte que es una persona que está acostumbrada a a la vida dura y tiene las manos con con callos tiene la piel muy morena y está un poquito con tiene ya ciertas arrugas pero está un poco está curtido o sea no es una piel suave no es una piel blanca es una piel morena es una piel desgastada aunque ya os digo no es no es anciano pero sí sí ha vivido sí ha vivido mucho tiene unos ojos marrones grandes brillantes os están mirando con una gran sonrisa en la en la boca y se acerca a vosotros y dice ¿en qué puedo ayudaros? mi nombre es Yondalar soy el jefe de los buscadores de Wood Bay ¿qué es este sitio? ¿qué es este sitio? este sitio dice es un lugar de tranquilidad un lugar de meditación un lugar para descansar del bullicio de la de la ciudad es a donde venimos a descansar es a donde venimos a entrar en comunión con la naturaleza encontrar el equilibrio el orden interno el jefe de los buscadores ¿qué buscáis? buscamos el equilibrio espiritual buscamos la guía buscamos ser esperanza para todos los que nos rodean buscamos las respuestas que se quedaron sin responder hace tantos años las buscamos en otros los mismos las buscamos en la misma tierra caminamos el mismo el mismo sendero entonces te mira y dice parece ser que sí reconozco sois de alguna de las tribus de ¿qué? del norte venimos del norte la historia traga saliva y hace contacto visual con viole ¿y qué es este círculo? lleva aquí desde siempre los primeros escritos sobre esta ciudad que se pueden encontrar y hablan de esta estructura de estas piedras que estaban aquí no sabemos realmente lo que lo que son pero hace un gestor levanta las palmas respirando y dice es un lugar muy especial Astoria se gira dándole un poco la espalda y se acerca a una piedra para poner una mano encima e intentar descifrar si alguna vez tuvo algún tipo de escritura o en plan de a ver si hay algo la fuerza que me dé información de las piedras una tirada de sabiduría una prueba de sabiduría y los demás hacen una tira de percepción por favor mientras Asterion se gira al grupo y susurra ¿los buscadores no eran también los de Balinac? sí por eso por eso he ido madre de mi vida como estoy yo colotado sé de verdad no puedo más buscadores hay en todas las ciudades hay en todas las ciudades son como o sea son como no es un culto porque cada los buscadores buscan los dioses son los religiosos de esta época son la iglesia de esta época pero como no hay dioses pues es un poco que cada lugar es de su padre y de su madre ¿vale? pero es cierto que todos buscan lo mismo todos y todos están de alguna manera centralizados y responden ante ante una especie de jerarquía que está en existe no sabéis dónde todavía pero existe pero no es raro encontrar buscadores ¿vale? o sea son son los los clérigos de este esta zona ¿qué habéis sacado? a ver un 12 más alto un 3 vale y un 6 o sea yo es que la que tiene que enterarse de cosas no le están ayudando mucho los dados no voy a mentir vale pues un poco lo que has percibido al llegar aquí Astoria este lugar es muy viejo muy 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 viejo no sabes quién lo hizo no sabes quién lo construyó no ves ningún tipo de escritura no ves nada que te pueda dar una pista de de quién puede haber hecho esto o sea no tienes ni idea vale desde luego es artificial eso por supuesto entonces separo la mano de la piedra y miro a ver si tengo algún tipo de de residuo y tal y con una ceja alzada miro a a Bran musgo y eliken eliken perdón miro a Bran con una ceja alzada y le digo tú no tendrás ningún tipo de información ni idea de esta zona ¿no? vale te voy a asar un día de estos pues yo me voy a voy a voy a es lo que te ando las piedras y ir viendo a ver si a ver si alguno me dice algo puedes tirar arcana puedes tirar naturaleza o puedes tirar historia te dejo la que quieras de las tres historia arcana yo puedo tirar supervivencia que creo que lo tengo guay el problema es que ahora te digo el problema de supervivencia es que ha pasado supervivencia es más bien para forrajear para seguir rastros para ver qué ha pasado por aquí para sobrevivir en plena naturaleza vale vale si esto hubiera sido reciente si te hubiera si podrías hacerlo vale pero esta es una estructura que no sabes cuánto tiempo voy a llevar aquí vale vale y viol tú sí no sabes quién lo ha hecho vale pero por la antigüedad de todo esto esto lo han hecho los elfos vale pero esto no lo han hecho los elfos cual en este ojo esto es muy anterior a incluso el nacimiento de silvanost y de cual en este esto tiene miles de años esto lo han hecho los elfos salvajes o o algo pero en la era de los sueños esto es de cuando pues mucho antes o sea estamos hablando de miles de años antes del cataclismo wow o sea esto es prehistoria de Krim por así decirlo voy a llevarme voy a llevarme una piedra de aquí pero pero vamos o sea no sería alguna suelta o hay que hacer aquí un poquito de atentado contra el patrimonio o algo así pero me llevaré una una parte de este círculo de piedras algo chiquitito no hace falta que sea como pero lo haces en plan rollo delante del tío este o te escondes o algo así yo estoy convencido de que o sea he visto como le mira Astoria y estoy convencido de que voy a hacer una distracción magnífica en breves o sea que perdón bueno madre mía como está el percal y no se entra en nada wow 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 yo andalar os os hace un gesto y dice puedo ofreceros algo de comer algo de beber queréis quedaros a meditar mientras está hablando con vosotros ¿tienes comida? dice tengo algo de cecina tengo Astoria vallas Astoria Astoria se gira agarra Astéreo por la cabeza y se pone adelante y se pone ¿eres de por aquí? según va enumerando la comida va poniendo cara como de nada no me interesa me espero a las patatas le mueve y tú ¿eres de por aquí o eres un errante? bueno soy el guardia por así decirlo de estas buenas gentes y de este y de este templo a la naturaleza cuánta responsabilidad efectivamente muchas muchas personas vienen de mí a este a este lugar está bastante escondido es recóndito no solemos tener mucha gente a la vez pero si vienen personas buscando la iluminación y buscando la tranquilidad y yo me encargo de que todo esté listo para quien quiera buscar la iluminaria Astoria ¿a ti te gusta iluminarte? ¿eh? ¿eh? a mí hace mucho tiempo que no me iluminan Gael pues estás en el sitio adecuado oh vaya que casualidad Gael pudo iluminar una roca ya lo hizo en Balinac le vuelve a quitar de enmedio en plan ¿eh? 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 algo me me ha llamado la atención por eso hemos venido no he podido sentir evitarme atraída por este sitio no les pasa a muchos y sobre todo a aquellos que tienen un vínculo más profundo con la naturaleza mi amiga Astoria lo tiene lo tiene muy profundo el vínculo muy profundo o sea siempre me cuentan muchas cosas y digo ¿qué profundo tienes el vínculo Astoria? de verdad ¿eh? o sea no he visto a nadie con el vínculo más profundo que ella es verdad es verdad Gael podéis podéis hablar mucho del vínculo la naturaleza le digo joder ojalá saber más de tu vínculo para poder hablar más contigo pero mira a eso parecido tú pues si bueno Astoria ¿verdad? ¿eh? bueno para vínculo profundo perdón un segundo Dios por otro lado mientras están haciendo sus cosas lo que va a hacer cuando está tocando la pared va a empezar a canalizar un poquito de magia de transmutación y alrededor de un surco de la piedra va a convertir la piedra en sal para simplemente poder hacer y sacarlo pero esto estamos hablando de nada una piedrecita sí o sea como una nada una tal no me va a llevar un pedrolo simplemente pero de uno de uno de los menires de uno de los menires sí vale pues hazme por favor una tira de salvación de inteligencia salvación de inteligencia ostia ostia wowers y el 20 como lo he visto estaba ahí estaba ahí estaba ahí un 7 te tengo que consultar una cosita yo mientras tú consultas la historia como que va a mover así un poco el hombro para que Bran sabes en plan de estire las alas haga lo suyo sabes en plan es como venga Bran este es tu momento campeón sabes a ver si deja ver que yo sí que tengo una conexión muy profunda con la naturaleza es claro madre mía además además de Gael sabes en plan de Gael está muy bien lo que dice pero luego necesito las pruebas sabes entonces es como Bran amigo haz lo tuyo sabes en plan ya que no me estás dando información por lo menos haz que mamá esté contenta está muy bien está muy bien por favor no puedo hacer más muy bien eh ¿qué ha pasado? ah te he tirado vale que me he salido que ha tirado Gael porque te tenía señalado perdona Gael tocas la piedra intentas modificarla pero notas una corriente de energía que surge de la surge de la piedra te afecta a la cabeza por así decirlo es daño psíquico 7 puntos de daño psíquico ok hostia y caes y caes al suelo bueno voy corriendo cae al suelo como cae al suelo ¿eh? como cae al suelo simplemente estoy prone o me desmayo no no prone ¿prone qué significa? se cae de culo se cae de culo es como si tocaras la estabas tocando tranquilamente el menhir pero en el momento en que intentes afectarlo con tu magia es como si el menhir respondiera lo considera una agresión respondiera y te tira para te tira para atrás ves que se gira Yondorov y hace aquí hay una magia más antigua y más profunda que te puedas imaginar para aquellos que intenten dañar a las rocas mucha gente ha intentado en el pasado afectar a este santuario y ha sido inútil considera una advertencia la segunda vez las rocas no son tan generosas ojo hayas que perturban su descanso Astoria se gira con preocupación a Viol y le ayuda a levantarse con Gael y es como ¿pero qué has hecho? ¿Te encuentras bien? ¿Pequeño? ¿Qué piedra ha sido? ¿Qué piedra? Me da un patado ¡Ah, que le cargo! ¿No habrá sido obra tuya? Le dice a Asterion frunciando el ceño a Yondara ¿se llama? Yondala 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 Estas piedras Yondala El santuario sabe protegerse a sí mismo Este círculo de piedras son élficas más antiguos que los elfos que pueblan ahora mismo los bosques de aquí simplemente quería observarlos un poco más de cerca investigar preguntarle a la a la maga que vive por aquí Le dice Ah, la maga dice viene de vez en cuando buscando tranquilidad abandona su su torre algunas noches y viene aquí a a charlar Sí, porque es una gran es una gran mujer ¿Charlar contigo? Extraña como todos los magos pero gran mujer ¿Charlar contigo? ¿Sueles estar aquí por la noche? Vivo aquí ¿Pero aquí en el círculo de piedra o aquí en una de las casas o en el Vivo aquí Así todo el mundo sabe dónde encontrarme cuando me necesita Ah, entiendo Muy cómodo Sí, señor Punta, punta Interesante Simplemente ¿Y cómo de bien te llevas con la maga? Es una persona peculia pero siempre ha sido educada conmigo Hablamos sobre las personas lo que las motiva lo que las mueve y de vez en cuando me trae galletas y sonríe ¿Te gustan las galletas? Me encantan las galletas ¿Qué tipo de galletas son tus favoritas? Yo ya aparto a Gael en plan esto no puedo es durísimo no puedo no puedo ¿Desde cuándo le gusta la repostería, Astoria? La piedra ¿Eh? La piedra esta No me interesa tanto La piedra esta me acaba de reventar por dentro te lo prometo ¿Estás bien? ¿Necesitas que te lleva caballito? He intentado arrancar arrancar un pedazo creo que el tener algo tan antiguo iba a ser un canalizador mágico interesante no solo para aprender a urdirlo sino también para bueno para quizá volver saber algo más de estos de estos elfos pero como dice este tío supongo que el santuario se se sabe defender a sí mismo si ves alguna piedra que se haya quedado algún monolito por favor avísame un monolito piedra grande las piedras de aquí si ves algún cachito que se haya caído cógelo con discreción yo creo que no voy a volver a intentarlo vale bueno pues ya él se pone a buscar el monolito y no saber lo que es hay pierdecitas en el camino bueno en el creo que la vez cogerá como varios cachos de piedra en plan algunos eran ¿sabes? en plan confiando en vez de coger uno coge varios por si acaso no se fía coges varios trozos los llevas a a viol y te presenta varios trozos ninguno pertenece a ningún monolito pero son antiguos son de este lugar y de alguna manera pueden estar integrados con su con lo que es este lugar ligeramente aunque no es esta magia antigua llamemos la primordial de los de los de los de los de los paso la mano con un detectar magia para ver si alguno de ellos me da algo el que más de ellos lo cojo y si no me da ninguno nada pues cojo el el que más ilusión le haya hecho digo ay era esto muchas gracias de nada siempre estoy para ayudar que buenos amigos son que buenos amigos son Astoria no se entera mucho de la web porque está todavía o sea siempre preguntándole el color favorito el día el año haciéndose un rulito así en el pelo con el dedo y la obra la que nació sabes en plan es como a ver si los astros me dicen si somos compatibles sabes que día naciste sabes a qué hora hazme una tira de perspicacia ¿yo? sí bueno pues como me están saliendo voy a decir hola aquí perspicacia me has dicho ¿no? es insight eso te iba a decir en inglés que no la veo aquí ya vamos para la importante historia diga sí vamos reina importantísimo esto de equipo eso es lo más importante las teorías están claras del personaje la ilumina o no la iluminan Tildon por favor que tenemos que hacer el resto para que sea super gay este señor no hola por lo menos pin dame una oportunidad tú 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 estás desplegando todo tu arsenal de seducción equivalente a darle un ladrillo a alguien en la cabeza y meterlo en la cueva por lo que me sirve si funciona me sirve te das cuenta que este señor no es que esté rechazando tus elegantes intentos de seducción sino que es que no se está acoscando nada no se está acoscando le pongo una mano en el bícep pero no no porque el señor porque el señor el señor está colocado ¿cómo? ¡Ay, as fuck! ¡Este marionero! ¡Marionero! está ahora mismo con un globo encima de paz amor sonrisas felicidad y a todo dice que sí y a todo es una sonrisa y no se está... pues si a todo no digas que sí digo... ¡No! ¡Hermano! ¡No, no, no, no! ¡No! Es importante que acepte la cita y luego ya veremos consentimiento 100% Reconoces la forma en la que hablo a lo mejor como puede arrastrar alguna palabra como puede arrastrar algunas... Recuerda de los chamanes de tu tribu que a veces cuando entraban en trances y usaban ciertas sustancias para trascender para ver más allá de los velos para navegar por estos mundos oníricos recuerdas ciertas similitudes en su comportamiento y el señor lo que tiene es que acaba de comulgar muy... Tremendo pedo ¡Tremendo pedo! Vale Vale, ¿cómo puedo hacer para que se le baje? Pero se le sumó otra cosa Un café muy caliente Un café muy caliente ¿El qué? Un café muy caliente o esperar un poquito Bueno, no pasa nada Puedo venir luego Puedo venir luego No hay problema si está aquí al lado en la posada Sí, encima está aquí al lado Le puedo traer un café El café ayuda es que yo de porros no sé ¿Qué ayuda? Para bajar Traer unas patatas que tendrá hambre Las galletas, tío Las galletas Galletas Yo tengo galletas pero son galletas que normalmente hago rolles Claro, por eso he dicho de las galletas A ver, yo las galletas que tengo normalmente son las que le hago a Bran que son en plan de rollo de avena y harina Y se las va a comer y va a decir manjar de dioses O le voy a dar un par de galletillas a ver si va a pasar la jama Do it Do it A ver, es que me has dicho que te gustan las galletas y no sé si has visto a mi compañero Bran y hago así muevo el hombro para que haga algo el pollo te ayuda un poco a tu madre ¿sabes? Me había fijado pero no quería preguntar por educación ¿Te llamas Bran? Y acercó ¿Eh? ¿Sabes que sí? Dice No, no, sí sí, sí le entiendo le entiendo ¡Qué maravilla! ¡Qué conexión tan profunda! Dice Me alegro me alegro de tenerte aquí Bran eres bienvenido siempre que quieras Yo me acerco a Astoria y le digo así en el oído un poquillo Ten cuidado lo que le pueda decir el pájaro Miro a Bran en plan de Listen here you little bitch como cuidadito con lo que grazas dale en plan de pues eso hablando de Bran es que yo normalmente horneo porque me gusta y hago unas galletas especial de semillas vale por si querías probar una galletas me encantan las galletas claro, claro, claro te cojo una galleta y empieza qué ricas dice tienen vamos Iguibo tienen un toque que nunca nunca había notado antes es alta mar es sal marina del del océano dice venís del mar venís de más venimos del norte del norte es dicho dice qué galleta más rica hace yo dice yo no tengo nada dice si quieres vente vente luego porque tengo estoy preparando estoy preparando unos ahumados están muy ricos podemos convertirlos alrededor del fuego me encantaría fumamos algo a eso la historia se saca una de las faltriqueritas y la abre un poco y la mira y hace oh excelente podemos comulgar juntos y la vuelve la vuelve a morir y dice luego luego tengo ahora mismo un par de de cosas que tengo que hacer con aquí mi equipo pero luego vengo luego vengo y comulgamos juntos excelente a eso le faltan las palomitas está así como de forma estaremos tranquilos esta noche y no nos no habrá nadie que nos moleste algún animalillo del bosque tranquilamente pero pues sí no molestia tendremos está genial eso me encanta vosotros también podéis venir si queréis no estamos ocupados ellos tienen cosas que hacer esta noche sí tenemos que la taberna bueno vamos a ver una barda tal no os preocupéis podéis quedaros vosotros que habláis de vuestros vínculos y vuestras iluminaciones y vuestras acumulaciones y tenéis tanta noche tenemos un montón de cosas tengo que preguntarte un montón de cosas porque claro yo hace mucho tiempo que sabes en plan como vengo del norte y tal entonces seguramente tenga un montón de preguntas que hacerte sobre el treno sobre las hierbas sí 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 qué maravilla ¿os puede ayudar algo más? no ha estado bien está genial eso ya lo hablaremos esta noche encantado de conocerte ¿cómo se llamaba? Yondalar 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 ¿te puede llamar Yondi? no claro ¿Yondi? bueno es muy majo dice me parece muy cariñoso por tu parte ¿ves? le gusta la historia aprende un poco encantado Yondalar yo soy Asterion encantado por cierto una pregunta ¿cómo de altos son los monolitos? entre 5 y 8 metros de altura ¿puedo escalar uno? ¿se lo estás preguntando? no a ti puedo ponerme a intentar intento escalar uno como me dice Matt Mercer desde luego puedes intentarlo perfecto you can certainly try ¿no? sí exactamente hazme una tirada de trepa mientras está habiendo esta conversación atléticas atléticas vale atléticas porque es complicado uno como he dicho antes la superficie es muy es muy redonda está muy pulida tiene mucho tiene mucho musgo y intentas un poquito pero te estás resbalando y no consigues y no consigues trepar John Dalar te mira y dice no puedo dice hay una vista maravillosa desde arriba es lo que intento quiero ver si hay algo interesante en la ciudad yo te ayudo yo te ayudo oh gracias gracias John Dalar que majo te empuja un poquito para que consigues ahí encaramarte y consigue hace una tirada con ventaja de atléticas a ver como puedo hacerla tiro 2 directamente la más alta un 20 está bueno un 20 con un 20 no tienes problema como un monete vas subiendo y te consigues encaramar en lo alto en lo alto del menino y quedas así con las sentadas arriba con las piernas colgando bien y observo las vistas en la ciudad que tiene que ser espectacular por cierto son unas vistas preciosas porque ves toda la ciudad es mediodía tirando vía para para las tardes las 2 3 de la tarde ya son se agradece un poquito el el sol que ahora está pegando con todo su esplendor aquí arriba el sol sopla un poquito más de brisa vale te rebujas en tu capa un poquillo así dentro del escalofrillo en la espalda y ves a lo lejos el movimiento de todas las personas así como orvillitas correteando por las venas que son las calles de esta ciudad y ves el movimiento moviéndose arriba y abajo la alegría la música lo ves lo ves todo ¿hay algún monumento o edificio que me llame la atención? bueno ves la ves a lo lejos ves la un momentito que pillo el mapa ves la la torre la la torre de la de la magia os han dicho ves las tres cuerdas ves un poquito más a lo lejos ves un gran edificio con muchos jardines delante que te llama la atención que estaba al noroeste al suroeste del del puerto ves justo al norte donde estás voy al norte al lado del mar ves un un sitio con muchas pequeñas estructuras te hacen una tira de percepción creo que sé dónde me dices ojo 20 natural hostia crítico vale pues lo has visto en otros pueblos antes pesqueros que justo estos pueblos a las orillas del mar siempre tienen estos lugares un poquito más preeminentes donde sentirán a sus muertos que son muy cerca del mar muy un poco apartado tranquilo vale para visitar pero que no interrumpa un poco o sea que no interrumpa la no tanto que no interrumpa la vida de los demás sino que la vida de los demás no interrumpa el descanso de un lugar que se supone que tiene que ser tranquilo se ve en el mapa el cementerio es que tiene las tumbas ahí súper detalladas y me flipa por si quieres enseñarlo Lince claro están a lo lejos pues eso sería lo que adivinas que puede ser el cementerio de la de la de la ciudad vale vale es un poquito lo que lo que te llama la atención vale me quedo ahí disfrutando de la brisa hasta que termine Astoria de cortejar al señor no yo ya tengo cita para esta noche yo estoy bien vale nos podemos ir a por nos podemos ir a ver a la maga ahora o sea ya ya Queen genial yo me giro me giro al resto y le digo a Gaelia Astoria ¿alguna vez habéis visto un minotauro que vuela? ¿cómo? que si alguna vez habéis visto volar un minotauro ¿no? la verdad que yo tampoco y saco de mi de uno de mis de mis falriqueros saco la la pluma de Faisán de de esa esas esa cama esas tal cuando Gael y yo de tanto nos contábamos historias antes de irnos a la cama se ilumina como obligabais como obligabais iluminación empieza empieza a girar un poco sobre sí mismo y un brillito azul se despliega ese brillito azul lo vemos por Asterion y le digo Asterion me giro ¿sí? no hay narices a saltar ¿cómo? no hay narices a saltar al delmenir no hay huevos le digo a la del no hay huevos a ver estoy acostumbrado a saltar de la cubierta del barco al agua pero aquí no hay agua aquí no hay ese es el truco me puedo hacer daño ¿por qué quieres que me haga daño? digamos digamos que confío confío en ti que más raro ¿a pluma? yo venga pero sentado y en la posición de sentado va arrimándose al borde ay dios este capítulo se te viene de mala pelo y a pluma bueno bueno va gastando el culete pero yo he visto la pluma el lince es a ver no la he ocultado la tienes visible o la tienes en plan escondidilla sí o sea a ver la tendría la tendría así estaría como dando vueltas en mi mano habréis visto que el azul no hay huevos habréis visto que el azul habréis visto que el azul habréis leído para saber si preocuparme o no lo habría puesto ahí voy corriendo a cogerle algo así pero no sé lo que sé lo que estás haciendo pues eso va arrastrando un culete hasta que se deja caer se deja caer no salta confía pero nos conocemos confía pero poquito si te dejas caer vas a caer de patito así en vez de caer a pluma empiezas a caer lentamente y casi te diría que como has ido con cuidadito pues casi como como una hojita que cae ¿sabes? qué lindo chicos creo que llevo mucho tiempo sin comer puede ser grave te estás te estás quedando los huesos en plan de pero bueno estás preocupante cuanto queda para esas patatas queda poco es aturado John Dahl está mira dice que bonito John Dahl está teniendo un viaje El minotauro volador A la que nos vamos A la que nos vamos Lo voy a hablar con Astoria Astoria ¿Qué? Una de las ventajas de haberme criado Donde me he criado Es que eres capaz de leer muchos libros Sobre la magia Y bueno, la mayoría de ellos son sobre la memidez Sobre el código, pero hay algunos sobre la magia Que te hablan de Muchos tipos de magia La magia arcana, la magia primal La primigenia El tío con el que has estado congeniando Me da un poquito Me da un poquito de mala pinta Pero no es por Tu gusto de nombres es excelso Eso no es ningún tipo de problema Digamos que si Si luego después por la noche en algún punto Dice que le está Costando controlar a la bestia, corre No mires atrás y sal corriendo ¿Qué tipo de bestia? No, quiero saberlo Corre Igual sí que quiero saberlo Bueno, eso lo dice Andalón ¿Cuántos veces? Wow Actually, es pobre Es solo por si acaso Solo por si acaso ¿Tú crees que se va a convertir en una bestia? Sí, pero Metafóricamente hablando Metafóricamente hablando No literalmente hablando Porque literalmente hablando ya Corro Pero metafóricamente hablando Yo no me arriesgaría Es un señor que habla con las piedras Yo no me Astoria le pone una mano en el hombro a Viol Y le dice Viol, llevo tres años en el altamar Es un señor que habla con las piedras Yo no me fiaba Si sus palabras son A veces cuesta controlar la bestia ¿Quién soy yo para juzgar? Eso es Hay que tener Entiéndeme Hay que tener Bueno, en fin Siempre hay al que le gusta la almendra amarga No pasa nada Agradezco tus consejos Y los tendré en mi corazón Hasta noche Astoria Te pongo una En el hombro Y te digo Hacemos una cadenita de manos en el hombro ¿Y tienes algún tipo de problema esta noche? Yo que sé Envíanos a Bran o lo que sea Y vendremos Sí Vale No preocuparse Estando tan cerca Bran estará Dile a Bran Por si acaso Que si hay adivitos Que tampoco tienen por qué ser malos Por si acaso Nos avisa sin querer Estamos en la ciudad de los Estamos en la ciudad de los bardos Y si compramos un silbato Por lo que pueda ocurrir Un silbato ¿Tiene que haber? Un silbato Un silbato de estos típicos ¿Y dónde se guarda? ¿Me lo puedes poner con una cadenita al cuello, Gael? Mi vida ¿Me puedo poner una cadenita al cuello? Gael, corazón No hace falta No hace falta guardarlo A ver, vale He visto como se mete Como 200 monedas de oro en reteto Creo que podrá meterse Creo que podrá meterse un silbato Viol La cosa es que Es que a lo mejor la ropa Pues ahí como que no tiene mucho contexto No sé si me entiendes Yo creo que estamos aquí Los tres Los tres sabemos perfectamente En el pelo En una de las trenzas Claro, claro Los tres sabemos perfectamente de lo que va la conversación Si no pasa nada Sí, quiero decir En plan Aquí todos tenemos necesidades básicas Claro, claro Fisiológicas Completamente naturales Claro Para el cuerpo Humanoidístico en tu caso Y humano en el tuyo Pero silbato Es que quiero decir En plan De por mucho que yo pite el silbato Os enteraréis Quiero decir Si hay suerte Hababibi, bubu Por favor Si hay suerte esta noche No será solamente una buena noche para mí Y os miran los dos en plan En un barco no hay mucha intimidad Yo lo sé Todos lo sabemos Entonces ¿Cómo va a ser defectivo el silbato? Si me hace falta A mí Porque quiero decir En plan de Entiendo que estaréis ocupados Os mira Viendo el concierto de la barda ¿Ocupados por qué? Viendo el concierto de la barda Me giro Me giro y digo Me giro y digo Ya me cansa esta conversación Yo Yo le he avisado O sea, yo le he avisado Pues yo también Me he cansado Ya está Pero no os enfadéis, hombre Me he cansado Pero si es todo natural Es normal Es normal que a estas edades El cuerpo pase por unos cambios ¿Ha tenido alguien Esta conversación con vosotros? Voy a tener que tenerla yo De verdad que me da miedo El día que tenga que tenerla con Asterion ¿De qué hablo? El día que tengamos que tenerla con Asterion Lo vamos a tener los tres Vámonos 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 Yo me voy detrás de ellos Vámonos Alejantemente Suélteme el brazo El día que toque darle la conversación a Asterion No pienso hacerlo sola Que lo sepáis Iros preparando Yendo como a paso rápido ¿Sabes? Se me dan apurao Pero sin correr ¿Qué está diciendo? Suélteme ¿Os vais? ¿Del la clima de piedras? Sí, sí Yo he tenido Yendo Hasta luego Y hasta luego Os vais Volvéis hacia la posada Y ya En algún momento Os giráis Cuando estáis Ya a punto de dejar De perder de vista Los monoritos Y es que Yendalar sigue así Como un marote así Despidiéndose Adiós A nada Ahora mismo no sabéis A qué está diciendo adiós Posiblemente A la silla Madre mía Está muy bien La verdad Y volvéis Y volvéis A vuestra ¿Son así todos los druidas? Espero que no sean druidas Ah, dependiendo de la zona Espero que sea un colgado Sinceramente Wow Fumeta Ese es vuestro vecino ¿Qué pasaría Si yo fumase Lo mismo que él? ¿Quieres? ¿Me volvería Más tonto O más inteligente? No O sea, no me voy a probarlo No, no, no ¿Qué has dicho Tildom Que se te ha cortado? Te digo que Si era una Si era una pregunta retórica O una declaración De intenciones Era una pregunta Que deja la Irene A él En plan de Como que está pensando ¿Sabes? Como en alto En voz alta Eso es Eso es Me giro Me giro a él Me giro a él Le toco donde Donde le tatúe Las runas Y digo Ya Ya hemos quebrado Ya hemos quebrado Unos cuantos preceptos Vamos Este vamos a intentar Mantenerlo Vamos a intentar Mantenerlo intacto Entendible Le tenéis miedo al éxito Supongo que sí Se siente un poco decepcionado A él Pero Es responsable Además de que Tiene que estar En plenas facultades Para Proteger a Viola Entonces Entiende que Es Un poco irresponsable Probar cosas Y listas Raras Lo entiende Lo entiende Está muy bien Entonces ya Vamos en dirección A la torre ¿Vais a la torre? Nos dirigimos a la torre De la maga Bueno sí En plan Vamos de camino Va Son cerca de las Entre que bajáis Y llegáis otra vez A la ciudad Ya son cerca de las Cuatro y media Cinco de la tarde No habéis tomado nada Desde el desayuno Y supongo que será Será noche a las seis Seis y pico Es invierno El tiempo aquí Ya me Está cayendo la tarde No, no, ya está cayendo Ya está tarde cerrada ¿Hora de cena? Astoria tendrá que darse Un agua Claro Es Ah, claro Sí Claro Chicos, yo tengo que hacer Una parada en la posada Y yo creo que Asterion Pobrecito mi niño Que tiene mucha hambre Tiene que tener hambre Proteína y una ducha Está flotando y todo Y agua Mucha agua No me puedo deshidratar Que se suben los gemelos Sí, sí Hay que hidratarse Hay que hidratarse Voy a empezar a hacer Estiramiento de la cadera Iba a sonar eso Como un colchón Del 63 ¿Ah? Sí, porque digo No, no, no No, no No, no A ver, pero Astoria Astoria Si tiene suerte esta noche Le doy para O para dos Tres años O sea que Va a pop ir Vale, pues entonces Tendremos que ir Entonces Entonces A ver ¿Qué hacemos? Ya hemos gastado el día Se nos ha hecho tarde Sí, se nos ha hecho tarde Se nos ha hecho tarde Con el druida fumeta Entonces Vamos a ir a la taberna Cenamos Vemos a Varda Tal Espectáculo Dormimos Y luego ya La mañana siguiente Torre Torre, vale Vale Sí, así vamos más frescos Porque los magos Siempre son Un poquito espesos Aunque el Entonces El catalejo ese Para ver las estrellas Por la noche Igual podríamos ir Después de cenar Y si Si no es muy tarde Y si le perturba La maga Que vayamos A la hora de No sé Son muy perturbables Los magos A ver Son un poco raritos ¿Lo has perturbado Alguna vez a Viol? Sí, hay veces Sí, hay veces que se lo toma bien Y hay veces que se lo toma mal Pero Depende de cómo se le perturbe Claro No hay que turbar No hay que turbar A los magos Vale No hay No Hay que hacerlo más Entonces Esta maga No la conocemos No sabemos Cuál es su nivel De perturbación Lo que le molesta ¿Sabes? Entiendo Y si le llevamos Podemos llevarle unas patatas A lo mejor la conocemos En la posada Incluso Si viene a ver Volvemos a llevarle unas patatas Y perturbarla Con una perturbación Positiva Va a gustar la palabra Es que claro Para él Perturbar Es como Como le digo ¿Sabes? En plan Está Controlando X temas Vale Pues decidido Vamos a cenar algo Venga A comence Muy bien Bien Correcto ¿Vais a la posada entonces? Posada Eh Supongo Y así Eso decidimos Llevarle algo de cena A la maga O no sé La verdad Muy bien Yo tengo planes Gente No tenemos que contar Con Chibi ahora Yo me tengo que Dar una agüita Que si no Ahora que va a cenar Muy rápido Va a cenar muy rápido Jamás Habéis visto La historia Jamás La habéis visto comer A más velocidad Que Asterión Cuidado 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 Que pican A ver si te van a sentar mal Cuidado Y luego El movimiento tal Cuidado Tenía muchas gracias Tenía muchas gracias Que la acita se echarse a perder Por el picante De las patatas Eso sería No, no, no No pasa nada Porque yo Las papas bravas Las voy a probar Pero luego Yo voy a comerme ¿Sabes? En plan de Una cenita proteica Así En plan de Con un poquito De verdurita Un poquito de arrocito Así Carbohidratos Pim, pam, pum Mamá tiene su noche Y no puede Nada puede salir mal Mientras estáis en la En la cosada Pedís la La comanda Os traen Algo de beber Algo de Algo de Algo de comer Os traen las patatas picantes Y algo más Que pidáis Se acerca ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo Miren Miren Sonata Se acerca Miren Y os señala A una A otra de las mesas Apartadas Donde hay una Una mujer Una elfa Que está Que está también comiendo Y ya hay Ya hay más gente Ahora en la cosada ¿Vale? Es que Como es la hora de cenar Más o menos Pro Escenas tempranas Por así decirlo Pero ya esto Se ve que está empezando A llenarse De 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 gente que viene Para guardar sitio Para más adelante Para disfrutar De estar sentados Para Para disfrutar Del Del espectáculo Veis que se Se acaba de fregar Bien el El suelo De la De la tarima central Del Del local Es que empieza a ver Más gente Empezaba Esto empieza a animarse Más Todo eso Y señala A la La A la A la Elfa Y dice Es la que Os contaba Esta 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 mañana Es Es lidara La La Elfa Varda Que Que nos ha dicho Que va a cantar Esta noche Que bien Me voy a guardar Unas patatas Y saberlo Dice Sobre todo A lo mejor No sé A lo mejor Podéis Terminativiol A lo mejor Si queréis Podéis Hablar Dice No hay No hay muchos Elfos Que vengan Que vengan Por aquí Dice A lo mejor Queréis hablar De intercambiar noticias Hablar de algo Etcétera Cuando acabe Bueno Todavía Todavía queda tiempo O sea Suele Cerrar la noche No Los espectáculos No Abrirlos Sé que disfrutáis De Un descanso Diferente Al Al vuestro Y que tenéis Más horas Para Disfrutar Del Del día Aún así Yo Os lo Os lo comento Por si acaso Queríais Hablar con ella Le están llamando De otros Y dice Disculpadme Termina de dejaros La comida Y la bebida Y se pida La elfa Os la voy a enseñar Por si acaso A verla A verla Llévalo unas patatas Míol Nice Lidara Lidara Ash Ay que muy bueno Juega intensa Intensita Sí Esta La veis que está Bebiendo Vino Una En un vaso De cristal Además No es Nuestra copa Que es más redondita Así que es una copa Más alargada Y más alta Y es un vino Es un vino rojo Muy 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 fuerte O sea Es un color rubí Muy muy oscuro Y tiene al lado Una Una botella De estas también De estas que eran Ornamentales Que no solamente eran Era para Sirven para guardar líquidos También sirven para exponer Si es que son bonitas Está bebiendo Una botella de vino Mientras la veis que está Afinando Un 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 laud Un laud Que no lo veis Porque está La veis de lateral Pero está Veis que está Tocando un poquito Afinando No sé qué Y la veis que está pensando No sé qué Está trabajando En su Se está preparando Para la función De esta noche Creo que hablaría De acabar O sea Ahora Respetaría al artista Antes de que Haga sus cosas Si está preparando Si está haciendo Ahí su tal A mí me Remata O sea Vamos Cuando yo estoy Trabajando en un conjuro O haciendo una copia O lo que sea No quiero que nadie Se me acerque Así que él No lo haría Al contrario Pues Dejáis pasar Un poquito Mientras Se termina De llenar La posada Es Al cabo De unos minutos Media hora 45 minutos Esto ya empieza A estar hasta los topes Veis que efectivamente Esta posada Es muy conocida Es muy famosa Es Tiene mucho Reclamo Y empieza a ver Empieza A ver mucha 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 gente Llega al momento Ya de las De las actuaciones El ambiente Es animado Hay canciones divertidas Hay canciones Más melancólicas Hay Duelos de insultos Entre los Entre los bardos Y veis que todos ellos Lo que buscan es Es darse a conocer O sea Esto es un espectáculo En el que cada cual Intenta superar Y poner el listón Más alto Que los anteriores Cada vez que termina Una actuación Os dais cuenta Que todo el mundo Mira A Miriam Para Para buscar Casi que digáis Aprobación Y veis que Parte de Si ya siente O si pone O si pone Un mal gesto No sé qué Veis que Que cala No solamente En la opinión De los demás Sino también En ellos O sea Veis que Que no solamente La gente Viene aquí A Los bardos Vienen aquí A aprobarse A ellos mismos Sino también Para buscar La aprobación De Miriam O sea Os llama la atención Que Una posadera Tenga Esta Esta influencia Por así decirlo Respecto a los A la gente Que toca Que toca aquí Y Vais notando Poco a poco Que Al principio Tocan Un poco A lo mejor Los novatos Los bardos Más Más alegres Los que tocan Piezas a lo mejor Más populares Que buscan Más agradar A la gente Más inexpertos También Hay un poquito De todo Y a medida Que va pasando La noche Vais notando Como va subiendo La calidad De la interpretación Os dais cuenta Sin ser expertos En temas musicales Ni nada Os dais cuenta Que a lo mejor Esa pieza Que ha tocado Este bardo En un arpa Era complicada Era muy rápida O tenía Determinadas notas Y una estructura Compleja Que requería Más que una simple Afición O más que un simple Estudiante Sino que ya hay Manos de maestros Hay voces Importantes Que están empezando A cantar Las Hay artistas Que están tocando Canciones populares Que conocéis todos Y que Resuenan en vuestras cabezas Porque las habéis oído En vuestra infancia En vuestra juventud Pero también Empezáis a oír obras Que nunca habéis oído antes Y que son obras Que por los susurros Que oís De otras mesas Que son obras Únicas Que han compuesto Estos mismos Bardos Y cuentan de todo Cuentan hazañas Cuentan Desgracias Hay epopeyas Hay incluso Canciones Unas bucólicas Que hablan de Historias de pastores O Comedias De lo que le ocurrió Al Al enano bully Que se creía un rey Cosas así Que Tanto en la vertiente De la comedia Como la vertiente Del drama Vais notando Como va subiendo Poco a poco La calidad Hasta el momento En el que Llega el momento De De lidar Llega el momento De la De la barda De la barda Elfa No es la última Actuación de la noche Pero si es de las De las últimas Y cuando ella Ella Sube al escenario Y cuando Cuando Miren La presenta Y dice A continuación Canta todas las noches Aquí Dice Pero esta Nos amenazó Ayer Con que La historia de hoy Sería Diferente Sería especial Sería única Una historia Pocas veces oída Y sin duda alguna Nunca Tan magistralmente Interpretada Como Como lo va a hacer ahora Lidara Muchos de nosotros Apenas podemos aspirar A Dedicarle unas cuantas Décadas de nuestras vidas Al arte Y a perfeccionar nuestra música Y a perfeccionar nuestra obra Y disponer del talento De alguien Que ha vivido siglos Y que ha compuesto música Durante siglos Y cuyo laud Ha resonado en En las paredes De templos Y en las paredes De palacios Y de castillos Que ha honrado A reyes Que ha honrado A los grandes sacerdotes De antaño Es sin duda Un honor Tenerla Una vez más En En mi humilde En mi humilde morada Y espero que Disfrutéis vosotros También De Del arte Y de la maestría Inigualable De Lidara En vez de Haber aplausos Que reciban A Lidara Se hace Un silencio Alrededor De De toda la De toda la sala Es un silencio reverencial Es un silencio De respeto absoluto Mientras esta elfa Con tranquilidad Con parsimonia Sonriendo Y agradeciendo Las palabras De De Miren Se sienta cómodamente En la única silla Que hay ahora mismo En todo el escenario Esta sola vez La he visto esta mañana Que estaban varias sillas Con los instrumentos encima Y ahora se ha despejado Completamente el escenario Una Una simple silla Con un pequeño Con un pequeño Apoyo para Para el pie Para no Para quedar en una postura Elegante En una postura armoniosa A la hora de tocar En la U No se dirige A la audiencia En un primer momento Sino que Se sienta Se aclara un poco La garganta Afina un poco En la U Toca un par de cuerdas Vuelve a afinar Y finalmente Y así Dirige una mirada A todos los que tiene Delante Notáis su mirada Penetrante Unos ojos Verdes Profundos Es una elfa Silvanesti Y tú la Tu la reconoces Notas ese Ese aspecto Regio Ese aspecto Frío Y Un poquito Distante Te llama la atención Que esté entre Entre vosotros Pero Pero si notas Esta Esta majestuosidad En su forma De De manejarse En su forma De moverse En su forma De dirigirse A la audiencia Es realmente Una maestra En su arte Porque Sin ni siquiera Hablar Sin ni siquiera Decir Absolutamente Nada Ya está Captando Toda la atención Del público Dios mira y dice Esta noche Vamos a hablar De caballeros De solamnia Esta noche Voy a contar Una historia Que ha pasado De maestro A maestro Pocas veces Oída Por la gente Y es una historia Que nos enseña Muchas cosas Es una historia Que nos habla De un pasado Que nos habla De las desgracias Que pueden ocurrir Al mundo Es una historia Que nos sirve Para darnos cuenta De los malditos hijos De puta Que son esa Recua De estirados Caballeros Buenos para nada Miserables Y los responsables De las desgracias Que acabece En este mundo Y aquí Lo vamos a dejar Hostias Hostias Que cabrón Levanta así Levanta así Levanta así Un poquito la mano Una ilusión menor Así para taparnos El Martín Pescador Así que no se Que no se vea mucho No sé No sé de qué está Hablando esta señora El roast Hostia A los caballeros De solamnia Se viene Se viene Se viene El beef Bueno Bueno Teníamos de ver De qué iba la cosa Pues el próximo capítulo Pelea Va a estar así mirando Y va a decir Es maleducada Pero es que tiene razón A ver Es verdad que Nosotros tenemos Una visión De los caballeros Un poco Ahí vamos Muy sugarcoated ¿Cómo? Sugarcoated ¿Qué es eso? No, no Al revés Nosotros queremos Ser el cambio Dentro de la orden O sea En plan que Somos conscientes De las cosas malas Que tienen la orden Y Nuestro maestro El decir Donde va Nos ha hecho ver Que podemos ser el cambio Y tal Y que no todo Tiene que ser Como se ha hecho antaño Que está todo Regulinchy Es Básicamente Bien Bien Vosotros No levantando El jeje de plata Y poco me parece Sí, te imagino Dile que es reina Dilo alto Más fuerte Para los del fondo La gente Está pasando Dios mío Según lo que pase Igual Según lo que sucede En este arco Igual Le hacéis ver O cambiar Un poco Su perspectiva A ver Depende de lo De lo flexible Que sea Esta muchacha Porque veo Que tiene Mucho odio Dentro Hacia Hacia los caballeros Entonces va a ser Un tema La verdad Se ha quedado a gusto Con la intro Madre mía Bueno Pues bueno Interesante Súper bien No se te escucha No Han pasado cosas Esta sesión Interesantes La presentación De la ciudad Me ha gustado Vamos a pasar Varias sesiones Aquí Me da la impresión Sí, sí, sí Hay que explorar Hay que explorar Hay que explorar Tengo que contar la cantidad De calles que hay Nos toca turismo Os dice que esta Esta ciudad Tiene muchas cosas Para ver Para visitar Que podéis ir a hacerlo O no Pero que Aquí hay Aquí hay cosas Que si os quedáis Os pueden molar Tenemos cinco días Nos vamos a quedar Lo único que eso Que wow Tenemos que hacer Muchas cosas En plan Muchas Tranquilidad Tranquilidad Tenés tiempo De sol Encima Esterion Esta noche Va a tener Las dos camas Para él Bueno A ver Que yo Cuando termine Vuelvo No me voy a quedar A dormir Por ahí Al intemperie Habiendo cama Y habiendo techo Bueno También Pero vamos Lo tengo que poner Encima de la mesa ¿Vosotros creéis Castori es de las que Se quedan a la mañana siguiente? No lo sé No lo sé No lo es A ver No tiene pinta Porque dice A ver Tampoco Hay un víctulo ahí No como Es que es eso Más independiente Ella No tenía donde ir En el barco Así que Oye Por favor Que una cosa Hacían las cosas En la intimidad De verdad No se puede tener Intimidad en un barco Ay Qué horror Yo lo único que digo Es que si llevas Tres años en alta mar Y durante esos tres años Ha habido celibato total Significa que no te gustan Ni los menores de edad Ni los furros Que oye Magnífico Yo la verdad Es que está bastante guachi Pero claro Si este señor Es un druida Y está tan conectado Con su mundo interior Natural Como parece Yo digo que hay un riesgo Entonces que Pues cuidado Por eso te digo Si se transforma en furro Pues uno habrá que correr ¿No? En plan de Suena corre No pasa nada Pero si saca Otro tipo de bestia interior Que no seas en plan de Materialización física Yo intento domesticarlo De igual lo que saque Ya está Es así Mijer Así ya está No pasa ni idea Una tiene que valorar Ahora mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Después de tres años de sequía Es como ¿Qué tipo de bestia? ¿Sabes? Porque hay negociación Que no podéis hacer F5 ¿Cómo que no? Watch me Hay que tomar riesgos Hay que Ay Dios mío Muy bien Pues Nos veremos Nos veremos Para la próxima Enrique Hemos empezado al principio Os he Subido los niveles Están ya Metidos en la VTT Pero Falta la La dote La dote adicional de Astori La dote adicional de Asterion Entonces cuando sepáis algo Me comentáis Que los dos dijisteis Tenemos que hablar Tildom Hemos hablado con Tildom Hemos hablado con Tildom Sí Ya está todo apañado ¿Se sabe cuál es eso? Ante Dominicas Está hecho Ya está Ya está al lado Perfecto Pues Me lo ponéis por el grupete Y ya lo pongo para la siguiente Cero problemas Vale Muy bien señores Pues hasta aquí Yo me lo he pasado muy chachi Ganas de ver A ver Que nos depara el futuro Para la próxima Esa fiesta va a estar guapa Va a ser interesante La verdad Sí Va a ser un Bueno compañeros Si quieren seguir a estas adorables personas Arroba Roadvega Arroba Chibi Barra baja Yoru Arroba Chilo barra baja Es verdad Chibi barra baja Es Chibi Yoru Bueno depende En Twitter o en Twitch Claro Que nos nos salen los arrobas Y arroba Twitter o Twitch Exacto Y arroba la zaplase Busquen Y les saldrá Si encuentran uno Encuentran el resto Y arroba Arroba Tildom O arroba Avala un 2.0 Si quieren saber más De nuestro queridísimo Director de juego A mí ya me conocen Estoy por aquí De lunes a viernes Mañana Marrol Y el jueves Efectivamente Marrol Así que si os apetece un poquito Irse por los mundos de ceros O perderse por Everron Me tendrán aquí Mañana Y me tendrán aquí El jueves Así que Nos vemos pronto Muchas gracias por venir Un besito Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós